Bienvenidos a BH News, yo soy Ben Jadaez. Y yo soy Héctor Rec, digo Héctor Rec, y estas son las noticias del día. Tras el lanzamiento de la temporada Men in Black en BH Podcast y el buen recibimiento por parte de ustedes, tenemos el agrado, el privilegio de anunciarles lo siguiente, Héctor. La llegada de las membresías por YouTube. Así es, eso quiere decir YouTube Premium, señores. Aquí le va los beneficios. Número uno, ustedes van a saber quién es el invitado de cada programa. Ni siquiera nosotros lo sabemos, lo sabe Mr. P y ustedes lo sabrán con él. También podrán participar en la sección de preguntas picantes con Mr. P y tendrán una mención honorífica. Por ejemplo, ¿de qué color es mi calzoncillo? Y va a salir tu nombre, ¿no? Arroba Voz Esponja preguntó. Exacto. Si así lo quieres, si no, no. Y aquí va el tercero, el más importante, creo yo. Por lo que estamos acá, muchachos. A ver aún. Llama, gira y gana. ¿Y qué tendrá que hacer? Llamar, girar y ganar. Exacto, aquí les va. Van a llamar a uno de los tres teléfonos celulares que habrán en pantallas, ¿no? Y nosotros vamos a elegir al azar uno de esos tres. A ver, no, el del medio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora, si tú eres el Ave María Pobrísima Sin Picado original, el indicado, el privilegiado que le toca la llamada, vas a tener la oportunidad de responder a tres preguntas. ¿De cultura general? ¿De cultura general? Habrá una ruleta detrás de nosotros con diferentes secciones. Deportes, arte, hay un juego, ¿no? Moda, farándula. Algo poco preguntados. Exacto. Ahora, sí. Literalmente eso. Bueno, por ejemplo, de deportes. Bob, ¿quién es el director técnico de la selección de Perú? Ancelotti. Ancelotti. Cagado, me he hablado, compadre. Siguiente. Hola, espérate, giramos la ruleta. Matemáticas. Aló, Juanito. Uno más uno. ¿Dos? Perfecto. Y luego vamos a ir a otra vez a la siguiente pregunta, si responde bien la segunda, la tercera. Y si responde bien las tres preguntas, vas a tener un humilde premio. Un humilde chiquitito premio. Bueno, el premio es... Podrá ser. Un Play 4. Bien, 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 bien. Un Nintendo Switch. Bien, perfecto. Un celular para que puedas llamar acá. Por favor, de la época, supongo. Del año, del año. Obviamente, del año. Perfecto. Ahora, espera, no quiere decir que si tú respondes las tres preguntas te ganas todo esto, no. Tú respondes esto... Y te ganas el premio seleccionado. Y te puedes ganar un premio seleccionado. Por nosotros, previamente. Claro, ya. Ya, el primero es un Play 4. ¿Quién llama por un Play 4? Contestas ganas y ya. Seguimos con los premios. El siguiente premio, ¿cuál puede ser? Un Smart TV para que veas el fútbol todos los días. Pantalla plasma, me supongo, ¿no? Obviamente. Perfecto. ¿Qué más? Y un scooter. Un scooter eléctrico, como el mío. Y te pongas .2 en Instagram. Magnate. Ahora, ¿quién sabe fácil habrá más premios? Fácil. Pero eso depende de ustedes, muchachos. Depende de cuánta gente haya. Ahora, si solamente cuatro huevones y putas. Ya nos comprometimos con esto, la acabamos. Tenemos que gastarnos el ideal comprándole toda esta vaina. Y entre esos cuatro se llevarán todo. ¿No? Claro. Así que, por ejemplo... ¿Cuánto costará? ¿Cuánto va a costar? Ah, bueno. El costo de esto es simple, chicos. 14,99. O 5 dólares. Yo lo veo todo en dólares. Son 4.7 dólares. 4 dólares. Yo lo veo en Chaofas, ¿no? Como que un chico cae completito muy gracioso. Perfecto. Imagínate ganarte un scooter en el precio de un chico cae. Buena referencia, mi señor humilde. Bueno, eso es todo. Espero se animen, ¿no? Recuerda que si pierdes, puedes volver a llamar. No hay ningún problema. Ah, sí, obviamente. Si pierdes, puedes volver a llamar. Si te toca. Si te toca, te toca. Así que, chicos, lo único que tienen que hacer es darle click a unirse. A Premium, a Premium, a Premium. Y estar atentos al juego mensual. Ya, idiota, ya acabó, ya. Y estar atentos al juego mensual, que será una vez por mes. Hola, 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 hola. Hola, muy buenas noches, gente. Acá Mr. P. Ya son las 7 de la noche. Estamos en VIH Podcast. Temporada de Men in Black. ¿Cómo estás, Alfred? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, hoy tenemos nuevos entrevistadores. Para parecer son muy cariñosos entre ellos. Ya que hacen match en muchas cosas. Tengo una pequeña introducción para los entrevistadores del día de hoy. Y es... Los entrevistadores del día de hoy harán temblar sus billeteras. Los chicos que nunca trabajarán con Tigre ni Názaro. Pero bueno, sin más preámbulos. Los destapamos en 3, 2, 1... ¡Va! ¡Juan Supreme, Marcelo Fri Sancho! ¿Qué ha pasado? Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? Agárralo, agárralo. 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 ¿Qué? Llévatelo, llévatelo. Cuidado, cuidado. Está palteado porque no es afo, ¿ok? ¿Qué pasa? No, si fuese marrón, sí, no le me echo, pe. No, mentira. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué fue! ¿Qué pasa? ¿Por qué? Empezamos así. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Todo muy bien. Todo tranqui. ¿Están listos para entrevistar hoy? Sí, 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 aunque no tengo, la verdad no tengo mucha experiencia en entrevistar. Tampoco yo. No estoy muy acostumbrado a tener micrófonos acá en la boca, pero este no, pero vamos a fluir, vamos a fluir. Este es el podcast donde todo puede pasar. Ya si la gente se aburre, ya bueno, ya no me invites nunca más. Está bien, como a Robotín, ¿no? El hate que le ha caído a Robotín. Yo tengo que decir que es mi primera vez entrevistando. ¡Uy, no! Y también que no tengo nada que ver, no tengo ni idea quién es el invitado. Así que, no, fuera de chongo, no sabemos quién es el invitado. Si se aburren, si ya está... Y esa es la huevada. Esa es la huevada. Si estamos así como que... La cagan, si la cagan. Si la cagamos, si estamos como en blanco, ya no nos juzguen. Así es, pero bueno, hay que dar a conocer más sobre algunos videitos que ustedes tienen en las redes sociales. Ay, Dios mío. He recolectado en un par de videos, los más curiosos. Es que este... Y vamos a explicarlos porque estoy seguro que la mayoría son edits de Juan haciendo huevadas con mis historias. A ver, empecemos por... Acá hay una pantalla para que podamos ver todo. Vamos a ver uno de ustedes dos juntos. Ay, Dios mío. Que nos explique, por favor. Creo que si tienen hambre o no sé, pero... A ver, vamos con el primero, ¿qué es? Increíble. Contexto, por favor, ¿qué fue? Juan me dijo, oye, hay que grabar un TikTok. Y me dijo totalmente... Algo totalmente distinto a lo que iba a poner. Y yo dije... O sea, te engañó. Sí. Bueno, igual yo imaginé una situación que, digamos, no necesariamente pasó en ese momento, ¿no? Pero que pudo pasar en algún otro momento y, bueno... Entonces, Juan, es... El audio se prestó para la situación y... Ajá. Y ya, que... Eres homofóbico. Sí. Me llevas al pincho. No, mentira. Ok, perfecto. Pero eso quiere decir que entonces es común en los hombres... No, 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 es puro chongo, es puro chongo. Yo con Marcelo tenemos una relación de... ¿Qué pasa? Tenemos una relación de amor-odio. Así que... Puta, pero eso me hace dudar porque tienes un video donde tú tienes tu crush. ¿Otra vez? Carajo. Tienes un... Un crush, ¿no? Falta. Yo vi ese video y me maltee demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. Qué asco. Oye, ¿eso? Qué asco. No entiendo por qué... No entiendo por qué esos seguidores le aplauden el contenido así. Qué puto asco, de verdad. Este... No lo digo por la persona, sino el contenido en general. Debo reclarar, ¿no? O sea, a ver, te puede gustar quien sea, pero... Pero ya... Comer tu caca de tu crush, no joda. No está chévere, hermano. No, no está chévere para nada, hermano. Existe un trend. De comer caca. Bien, hermano. Sí, obviamente. ¿No lo has visto? No, no, no. Ah, bueno, yo lo vi en otro país. Yo lo vi en otro país y lo quise hacer así. ¿Qué no? ¿Dónde estaba ese trend, hermano? Con Dayanita no, weón. Es que Dayanita es una mujer increíble, weón. Es... No lo dudo, pero... Es linda, weón. Pero comerse su caca creo que no está bien. Ay, discúlpame, que no sabía el contexto del trend, pero bueno, lo vi en otro país y lo quise... El amor sí te decía, ¿no? Pero para comer caca, weón. Creo que este podcast es para atacarme o me parece. No, 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 no. Es que estamos yendo con el video que he puesto. Pero bueno, pasemos al siguiente video. Para que se pongan en contexto la gente de repente que quién es el weón que está acá sentado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién es? Ok, ok. No, pero tranquilo, que no es nada personal. Ahora pasamos con Marcelo. A ver, a ver, hermano, hermano. Ay, ay, ay. Hay un video que encontró de Marcelo que justo fue... A ver. Ok, ok. Buen video. Ahora que ha ganado Castillo, ese carrito va a ser de ti, Lincoln. Tú, Noelito, vas a comer tu chuñolagua, papá. Ese carro también va a ser pa' ti. Igualdad, pa' todos. Increíble, un M5 Competition. Ay, pero... Tu puta madre. ¿Estás 170K? ¿Quién te arroja ese? Un M5 Competition. ¿Es un M5? Sí, sí, sí. ¿Cómo así surgió la idea para hacer ese video? Nada, estaba en la concesionaria y había visto... O sea, había un montón de estos videos cuando ganó el presidente. Castillo. Sí. Bueno, se hizo vibrar el audio y dije, ah, ya. Bueno, el güey aún que sabe de carros... No sé si sepan, un M5 es un carro bien respetable, o sea. Porque yo no sé, güey. Claro, no. ¿Sí? Es difícil ver uno por acá. Entonces yo digo, ah. Y se prestó bien para el video. Tienes otro video cana para Marcelo, que estoy con ganas de ver. Sí, sí, sí. Ya me cagaron a mí, ya quiero que lo caguen a él. Hay otro video de... Buena, buena. Ay, ay, ay. Increíble ese video. ¿Eso último qué fue? ¿Qué significa en quechua ese gemido? ¿Sabes quechua? Realmente no sé. ¿Mini-chua? Llevé un curso en el colegio, pero así como hablar fluido no lo sé. O sé ciertas palabras y cosas. ¿Y ese grito al final es quechua también? ¿Qué? ¿Ese grito al final? ¿Es quechua? No, bueno, es el idioma de tu mamá conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Agárreme porque... Ya, hijo de mí, no va a ser nada en vivo porque está la familia presente, ¿ah? Tía. 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 Pero bueno, dejando de lado ya todo el chongo, o sea... No, con Marcelo siempre nos tenemos una relación así, ¿no? Claro, claro. ¿Me entiendes? Cuando estamos solos, nos amamos, cuando estamos así en público nos odiamos, ¿me entiendes? Tampoco tanto como Bayanita y Juan, pero... No, nunca va a ser tanto, igual, ¿no? Amigos, amigos somos. No, pero fuera de chongo, o sea... Si Bayanita fuese... ¿No? ¿Nadie? Siga, 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 siga. ¿Me puedo quitar el saco? Bueno. Sí, sí, claro, es normal. Dale, dale, date. Bueno, igual estamos en Terno porque es la temporada. Temporada Men in Black. Es el último episodio. O sea, tenemos el honor de estar aquí. Y han sido bastante exigentes con el Terno y aquí estamos, aquí estamos. Después de haber sudado, bueno, lo van a ver una semana después. Pero fue el partido de Perú, haber gritado y todo. Esa es la música de, por favor, una música sexual, así de Weekend. Sí, huevón, y nos agarra el copio, huevón. ¡Ay! Arce, papi. Vamos a arder ahora con el siguiente video. Uy. Pero es mío de él. Está chill, está chill. Quiero ver, quiero ver. ¿Es mío de él? Es tuyo. A ver, que sea Juan Borracho. Uy, a ver. No, yo no lo he visto. Que sea Juan Borracho. No existe mi obvio... Desde que salió Benjamín y apareció Juan en los videos, yo creo que... Juan, sí, ¿a qué se debe ese chiste? O sea, ya dos veces a tus amigos le quieres besar, no sé, ¿cómo es eso? No, o sea, son situaciones de vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando uno está... O sea, todos los días quieres besar a tus amigos. No, yo no necesariamente, sino que a veces ellos también quieren y... Ah. O sea, si uno está seguro, como lo hablamos en un podcast pasado, ¿no? La masculinidad frágil. Si uno está seguro de lo que es... Yo te puedo besar, amigos, y estar seguro. Yo te puedo besar, pero yo estoy seguro de lo que soy, ¿no? ¿O no? ¿O te confunde un poco? No, no me confunde, pero... ¿Me ilusiona qué? Pero no hay un pero. Si no te confunde, no te confunde. Nada, o sea... Si no te confunde, no te confunde. Pero de alguna forma te gusta hacerlo. Más que gustar, es una curiosidad, ¿no? Creo que estamos en 2022 como para que esas cosas se normalicen. ¿O no? Se normalicen. Me estoy cagando yo mismo. Sí, sí, güey. Puta, esto, güey, va a salir, pero sí, Juan homosexual. Hay clips, ¿ah? No, y todo bien, o sea, respetable su opinión. A ver, yo sí le tengo que preguntar algo. O sea, desde hace rato tengo mucha duda de quién es el invitado que va a estar acá sentado con nosotros. Me están diciendo que es una persona que da mucho que hablar, que me voy a caer, que se me va a caer la baba. Claro, que sí, principalmente. Me dijeron que yo no lo conozco, entonces... No, me dijeron eso. Sí. Estoy seguro. Me dijeron que yo lo conozco y que no lo conoce. ¿Es algo racista o es algo discriminador? No, no, no es algo racista. No, no. Yo creo que es quizás alguno de tus amigos. ¡Uy! Ah, perfecto, puede ser. No tengo idea quién es. Dijeron, uy, ¿es uno de mis amigos? ¡Uy, es uno de tus amigos! O fácil, es alguna de tus exnovias, de las miles. Su estilo es para hombres. Ok. Entonces yo no sé qué se agarra. ¿Qué? No sé. ¿Qué pasa? Ya comenzamos. Pero, o sea, ¿pueden decir pistas de la persona que es? Sí, pero en el siguiente bloque. En el siguiente bloque, ok. Así es. Ok, siguiente bloque. Ok. Va a dejar todo eso. Bueno, continuemos con, ¿hay más videos paltas? No, o sea, sí había más, pero ya no quise sacar más. No, por favor, por favor. Ya no quise sacar más. Yo no sé lo que es lo que está diciendo la gente hasta ahora, pero... Pero ya, dejando de la joda. Es humor, es humor, por favor. Es humor. Sí, 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 sí. No se la haga creer, por favor. Mi familia que es creyente. Cuando la caas y... No se la crean, por favor. Es humor, ¿no? Gente que está creyendo de la comunidad de mi familia, por favor. No crean que es de verdad. Se lo pido, por favor. No le digan nada a mi papá y mi amor. ¿Cómo defines ese tipo de humor? Sí, es mi tipo de humor. Es mi tipo de humor. ¿Humor negro? No, no me parece humor negro. ¿Qué humor sería? Rosado. Humor rosa. Humor arco iris. Penetrante, ¿no? Humor penetrante. Humor LGTB, ¿no? Humor arco iris. Pero eso no está bien. Te estás burlando de la condición de muchas personas, Juan. ¿De la minoría? ¿Minoría? Pero yo tengo mucha minoría que me apoya, o sea, cuando yo subo algo, este, muchos, este, no sé, este, cabritos. ¿Qué? Sí. Oye, te estás subiendo. ¿No está bien? Ya. Ay, disculpe. No sé qué. Lo cortamos, ya. Hay que decir así. Discúlpame, pero. Bueno, vamos al siguiente bloque. Vamos a primer corte comercial. Ya volvemos en VIH Podcast. Ah, ya están con sponsors, la gente. Te cagaste por no tener talento y te cagaste por feo. Esa cara que te... ¡Ah, qué asco! Más feo se concha de su madre por animal. Faraón se parece bastante a los que iban a Cape. En los olivos, puentepillas. Sí, la gente no va a ser pierna hoy. Qué feo. Más feo se concha de su madre. ¿Han visto cómo es su cara? Que no salga de eso, que no lo ves. ¡Es un asco! Estamos de vuelta. ¿Qué pasó? Miro, observo, te analizo. Pasa, pasa, pasa. Ya me dije como tú lo conoces. Juan está adentrado. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? A ver, chicos. Espera, me lo voy a sacar, pero... Como quieras, como quieras. ¿Qué se siente tener así el invitado sin saber? Interesante. O sea, lo hice mucho de sus podcasts, pero la verdad no... ¿La sensación qué tal es? Es otra, voy a tenerla casi. ¿Estás nervioso? No nervios, pero... Un poco, un poco. Un poco, quizás, pero es como más curiosidad que... ¿Ah, serio? Los nervios por curiosidad. Ok. Creo yo. ¿No adivinan algo? ¿No pueden soltar nombres, quizás? Yo no tengo idea. Me dijeron que no lo conocía, así que... ¿Puede dar pistas? Él sabe que... Es hombre, ya. Lo voy a decir porque es hombre. Él sabe que nosotros vamos a entrevistarlo. Ellos tampoco no los conocen. ¿Nació? Ah, ya. ¿Es hombre? Es hombre. Ok. Pero voy a dar la introducción, ahora sí. Ya. Y es... Métale música. El invitado del día de hoy es un gran explorador de lo prohibido. ¿Qué? Ni Discovery Channel hace de... Espera, espera. Había un youtuber que paseaba por las calles. ¿Qué? No sé, este... Explorando... ¿Explorador urbano? No sé, pero el Discovery Channel no se atreve a tanto como él. ¿Ya? Gracias a esta invitada de toda la gente, conoce nuevos guariques para comer rico. ¿El Cholomena? ¿Cholomena o mi tío a comer? Ah, claro, a comer. Sí, claro que sí. Bueno. Mi tío a comer. Muchos lo pidieron en el podcast. No pregunten por qué. Y VIH lo está cumpliendo esta vez. Increíble. Así que, sin más preámbulos, lo vamos a destapar en 3, 2, 1, va el tío Golo Golo. Hola, tío Golo Golo. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Con gusto. Espera. Es algo que ahorita estaba acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, mucho gusto. Tío Golo Golo, te presento Marcelo. Con gusto, hermano. Dios mío. Marcelino. Juan, qué elegante es. Sí te conoce. Sí te conoce. ¿Por qué será? No pregunte por qué te conozco. A ver. No, no, no. A ver. Pero acá hay que poner en contexto, quizás para Marcelo principalmente. Pues así me suena bastante tu nombre. Uy, uy. ¿Cómo así? Me he visto el contenido, no sé. Así que, por favor. Ya entraremos a detalle. Por favor. Poquito a poquito. Pero antes de eso, vamos a ver. Yo quiero preguntar algo. ¿Vas así como tapado siempre? ¿Sombre de tus videos te muestras? No, que no sabía. Es que él sí no te conoce. Pero acá mi estimado Juan sí. No, loco. No, jamás. No te muestras. Yo creo que cuando te presentan como Golo Golo, ahí sí estás así. Obviamente, ¿no? Digamos. Porque no creo que en la calle no sea así. Bueno, no, no, no. Es imposible andar así. Pero aunque no lo creas, hay mucha gente hasta ahora que cree que voy así. Increíble. Es loco. No, no, no. Pero tu identidad es como que no hay identidad todavía. Exacto, exacto. No, no, no. Increíble. Jamás digo. Es más, a lo largo de este año y medio aproximadamente que tengo en YouTube, he tenido varios auspiciadores, sponsors y ni ellos saben mi nombre. Ah, ¿en serio? No, no, no. Qué chévere que lo manejes también. Como yo. Y lo que me sorprende es que confían, ¿ah? O sea, hacen sus depósitos normal. Sí, sí. Sí, porque igual el contacto con él igual fue todo muy minucioso y no sabía nada. O sea, hay cositas que quiero saber como que... Claro, ahora vamos a ver y vamos a ver a la gente sobre el contenido que hace el tío Golo Golo. Ok, ok. Chévere. Vamos con el primer video y es... Póndeme en contexto. A ver. Las incursiones de Cody Channel. Ay, 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 ya estamos entrando a la zona rosita del Centro de Lima. Increíble. Qué bonito es este lugar. Lo de mayo, lo de mayo. A sentarse, a relajarse. Conoce. Lo ha dicho, lo ha dicho. A desestresarse de este mal momento que estamos atrasando. ¿Me han contado? Ah. Ellas son mis primas. Oigan, princesas. Como están viendo en esta zona del Centro de Lima, hay mucho, pero mucho serenazgo y policía. Lo cual me parece que está súper bien, ya que nos da la tranquilidad de transitar tranquilamente. La cual tiene tres cuadras rojitas donde están circulando los chocolatitos. Hoy es un día particular y ya son las 5 de la tarde. Eso quiere decir que más de mis primas están llegando a su centro laboral. Primas. Escúchame, este, ¿cómo estás? 50, guapos. Ay, ya la que esté abierta. ¿Cuánto hijo de ese tipo? Allí no cambian las sábanas. Bueno, creo yo que las imágenes hablan por sí solas. Lo único que puedo decir es que en ese entonces tenía que entrar a uno de esos hoteles sí o sí. Necesitaba mostrar todo lo que involucra una experiencia como esta. Penaditos, a pedido de algunos suscriptores mineros, esos que les gusta ir contra el tráfico agarrando palancas de cambio ajenas, vamos a entrar por esta callecita que sinceramente no me da confianza. Y los chancay, se encuentran patitos de un nivel nunca antes visto. Cada quien tiene sus preferencias. Talla 44. Y su famoso Aprende en Casa. Ni cagas tú. Pero bueno, esa fue la introducción del tío Golo Golo. ¿Por qué es la muchería del chinito, no? Me han contado por ahí porque es rico. Y su famoso Aprende en Casa, ¿verdad? ¿A qué se debe el Aprende en Casa? Lo que pasa es que este personaje, Golo Golo, como nació en esta crisis. No sé si es que se puede decir. Claro. Se puede decir porque en pandemia. El Estado estaba promoviendo, como ustedes saben, el famoso Aprende en Casa. Claro. Y como que dije, bueno, es una buena opción para agarrar esto y acoplarlo, pues, ¿no? A mis videos. Así que le puse Aprende en Casa. Claro. Y esa parte, esa sección de los videos, es donde doy como que los datos, ¿no? Sí. Pero de una manera más o menos family friendly. Porque ustedes saben de que YouTube... Censura. Lo ve todo mundo, pues, ¿no? Para niños mayores de 18 años. Claro, obviamente. Sí, sí, sí. Claro. Y una pregunta que creo que Juan también te quería hacer es, ¿qué marcas han trabajado contigo? O sea, ¿qué contigo hay contigo? Claro, porque es como que siempre casi las marcas, bueno, en caso, ¿no? De personas family friendly. Claro. Como que siempre te prohíben ciertas cosas, pero lo que tú haces es, vamos, o sea, ¿qué marcas como que te han podido contactar? Por ejemplo, este, claro, es un poco difícil, ¿no? Pero no, sí hay. Sí, este, ha habido hoteles. ¿Qué? Exacto, sí, hoteles. ¿Tú hubo que hoteles, este, preservativos, cosas así? Todavía no preservativos. ¿Uy, no? Pero estoy seguro que es muy pronto, claro. Sí, sí, sí. Es que yo he visto que hay marcas que trabajan con otras, este, ¿qué te puedo decir? Instagramers en este caso, ¿no? Pero yo veo que no llegan a mucho público, ¿no? Claro. Y si tú tienes una empresa, una marca, tú quieres llegar a un público más amplio. Y bueno, pues, este, afortunadamente ese público está, pues, en mi canal, ¿no? Y yo cuando les hablo, este, les hablo como, no como, ¿qué te digo? O sea, como un chonguerito. No, no, sino yo te hablo como, como que yo te estoy vendiendo algo y es algo legal. Yo no te estoy mintiendo. Obvio. Entonces, la gente cree. Como el profe, ¿no? O sea, un profe que te está instruyendo a un mundo para que no te metan en la rata, pues, ¿no? Porque, ¿sabes? Bueno, me han contado que por ahí mucho te meten en la rata, ¿no? Con los preses, ¿sí, no? Exacto, sí, te han comentado. Es un mundo bastante informal, entonces, yo creo que... Sí, claro. Sí. Por ahí... Aparte de hoteles, ha habido, hay unas, unas pepitas, unas pastillitas de varias marcas. Las azulitas. Yo he visto unas por TikTok, que supuestamente eran de hierbas y cosas así, ¿no? Sí, también. Unas naturales y otras que también son naturales, ¿no? Pero son dos marcas. Una es colombiana, la otra es peruana. ¿Son para las actividades sexuales? ¿Y funcionan? Sí, sí, sí. Yo lo he probado. Ah, increíble. Sí, lo he probado. Sí, hay un video donde lo pruebas. Claro, sí. Es verículo. Sí, sí, lo probé. Lo probé. ¿Y qué sientes? O sea, lo que hacen estas cositas es te ayudan a mejorar tu rendimiento, pues, ¿no? En el ring. De tal manera de que, pues, vas a rendir mejor. Y mucha gente me dice que, pucha, tío, golo, golo. Yo estoy en mi base tres, ¿no? Entonces, ya me tildan ya de tío. Bueno, yo normal. Yo me presto para el line. Claro. Y me dicen, ya no puedes. Pero no es que ya no puedas. Y yo les digo, ¿no? No es para el que no puede. Tú puedes tener tus 20 años, pero hay ocasiones... Que quieres dar un extra. Que quieres más. Claro, porque donde vas a tener un partido con alguien, pucha, guau, ¿no? Una flaquita de aquellas, tú sabes. Claro. Pero tú tienes que quedar muy bien parado. Obviamente. ¿Por qué? Porque si es que quedas muy bien parado, la flaquita va a querer una segunda oportunidad contigo, ¿no? Es solo como un extra. Como antes de entrenar, tomarte tu Red Bull, tu Monster, tu pre-workout y te vas. No, pero esa vaina es más, ¿no? O sea, eso ya va directo para... Sí. No va para la cabeza, va para la cabeza, ¿me entiendes? ¿Para el cabezón? Sí. Para Lloroncito. Y o sea, hay algo que de repente, viendo este contenido, ¿me han contado? Este... Sí, sí. ¿Lo han contado? Digamos, o sea, en lo que tú grabas, y yo creo que mucha gente también tiene esa duda, ¿no? En lo que tú grabas, ¿alguna vez no te ha pasado algo? O sea, porque digamos como que estas chicas de... El riesgo. ¿Me entiendes? Sí, ya. Tienen alguien que está detrás de ellas. Ah, sí, claro. ¿Te ha pasado alguna vez algo...? No, 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 no. Es sabido ya manejarlo. Y bueno, felizmente sí estoy preparado para esas situaciones, ¿no? Porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Porque es peligroso, o sea... Obviamente. Es muy peligroso. Este... En una ocasión yo fui a un lugar que es en la avenida Tacna, ¿me acuerdo? O sea, yo fui a ese lugar porque yo ya sabía lo que me esperaba. Y yo quise mostrar eso al público, ¿no? ¿En un departamento, creo? Un departamento. ¿Te parece si mejor pongo el video y abramos después? Ah, dale. ¿Tienes el video? Claro que sí. Hemos conseguido. Caramba. Súper, súper. A ver. O sea, esa es... La metida de rata. Papitos, papitos. Desde ya les digo que esto va a sacar roncha a muchas de mis primas. Buenas. Juan, esa no es la flaca de aquí. ¿Aquí? 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 La bolsa de límite? ¿Tran? ¿Renajadita? ¿Qué pasa? ¿Qué abuso? ¿O otro piso? ¿No hay ascensor acá? No, no. ¿Tú vienen y me lo asesó? ¿No te cobran? ¿Por qué? ¿Por qué piso? No. ¿Tú quieres el documento? Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Se te... ¿Solamente ustedes dos están? ¿Esta es la policía? ¿Ves? Claro, sí, sí, sí. ¿Están los gaberiles? Yo pensé que usted... Para esta parte de la conversación, la cosa se estaba poniendo color de hormiga. Y si se fijan, en todo momento fui muy respetuoso. Y lo que viene a continuación es algo por lo que muchos de mis venancios pasan. Todo es sincero. Quisiera ver una opción más que tengo. ¿Cuál es? Ah, ¿qué opción de qué? De... Amiguitos, esta pequeña parte del video me toca decirlo de una manera más bonita. Lo bonito, quería retirarse del lugarcito pacíficamente. Pues tenía dos opciones. La primera era dejar una propinita de 30 solcitos. ¿30 soles, mi amor? No, no puedes dar 30 soles. No, no. La segunda opción, pues, era que mi primita me iba a presentar a su amiguito el chaleco, el cajicho, como quieran llamarlo. Bueno, entonces dije, ah, yo también puedo llamar a los míos. Y llamé a mis amigos, los tombos. La desalinea solo para... O sea, ¿le amenazaste con llamar a los tombos? Denso, alucina. No, sí, llamé a los policías, llamé. ¿Lo llegas a llamar? Claro, llamé. Y para variar, no contestaron. Muy bien. Ah, pero ella escuchó, obviamente. Claro, lo tenía en altavoz. Sí, sí, sí. Con eso quiso probar si realmente tenían sus chalecos o no. Sí. Porque si tienen su chaleco, obviamente vienen en un 2x3. O sea, a lo mejor hay flacas que no, digamos, que no tienen sus chalecos, pero hay flacas que sí tienen. Sí, sí. Y justo se tocó una que no tenían, por suerte. Por suerte, por suerte. No, no, bueno, sí. Pero, guay, si hubiera venido, bueno, pues, este, no hubiera habido problemas de todas maneras. Porque, como te digo, no, sí estoy preparado para esas situaciones. ¿Qué hubieras hecho? No es de que yo sea una persona de pelear, ¿no? Pero sí, este, tengo seguridad, pues. Unos brazos. Bueno, este sí está algo suave nada más. Disculpa, disculpa. Pero, hermano, ¿cómo grabas eso? Yo sí eso quiero saber. A ver, yo he visto este contenido, porque me han contado y me ha dado risa, pero yo veo este contenido y veo, o sea, cómo graban. Yo he pensado, digamos, ¿no? Porque hay unos tipo lapiceros que graban, pero no sé, de repente, no sé qué método usas como para grabar este tipo de contenido. ¿Alguna vez te han descubierto o han visto la cámara? No, nunca, nunca. Felizmente no. ¿Con qué grabas? Nunca. Esa es una pregunta del millón, porque mucha gente a mí, a lo largo de este año, de todo este año y medio, me pregunta, pues, ¿no? Y es revelar un secreto, pues, que... Ah, sí, ya, ok. No quiere decirlo, porque si no te cae. No, pero aprovechando tu pregunta, siempre es bueno decirlo, ¿no? Bueno, ciertas cosas. Al principio sí empecé con una cámara espía, ¿no? Bueno, el lapicero lo compré, pero es una calidad malísima. Graba mal. Mal, la peor, la peor. Es más, mis primeros videos eran con unas cámaras espías, con unos lentes, pero malazo, pues, no, no. Pero igual, con ese empecé, ¿no? Me ayudó. Pero si tú lo ves, o sea, no tiene estabilización, el sonido es muy fuerte, no, no hay forma. Ahora ya grabo con una mejor cámara. Chévere. Para que sea lo más nítido posible. Una GoPro, ¿no? ¿Quién sabe, güey? No, ni cabrón, es muy grande, güey. Muy grande. Es muy evidente. Sí. Pero no dirá aquí cámara, obviamente, pues, ¿no? Claro. Interesante. Pero cuéntanos un poco de tus colegas, porque veo que hay varios canales, así, que hacen ese contenido. Ah, ya. Bueno, sí, antes habían más, pero han ido, este... Murieron, ¿no? Sí, se quedaron en el camino. Claro. Y, bueno, la razón es muy simple. Lo que pasa es que ellos, y, bueno, mucha gente dice, ¿no? Les han dado de baja, ¿no? Ya los han enfriado. Pero no es así, güey. Y la gente lo cree. ¡Uy! Y la gente lo cree. ¡No! Sí. No, bueno, a mí me ha tocado ver cómo... Yo le digo primas a las chicas, ¿no? O la chocolatita, ¿no? Usted sabe que en YouTube no puedes decir muchas cosas. Bueno, al menos a mí me desmonetizó un montón de videos. Bueno, unos siete aproximadamente. Un culo. Ojalá que este, ¿no? Ojalá que este no. Bueno, este es para ustedes. Yo estoy tratando de cuidar mis palabritas. Claro, claro. Y yo les digo a ellas primas. Ok. Y, bueno, yo he visto de que algunas veces estas chicas se han dado cuenta que otros patas están grabando, pero por lo mismo que no saben, ¿no? Ellos se hacen los que ponen el celular acá en la camisa, ¿no? O sea... Claro. Y sí, y les dan duro, ¿ah? Sí, por favor. Les dan duro. ¿Los golpean? Sí, los agarran entre todos y... ¡Muéstrame tu celular! Y le muestran, le hacen vaciar. Y he visto que las han roto, la agarran así entre todas y las chicas son bien bravas. Ah, entre todas. No se mete un hombre ni nada. No, no, no. Hombres no he visto. Entre todos se cuidan. Sí, claro. Y, ¿alguna experiencia que haya sido como que la más fuerte que te tocó ver? Bueno, sí, eso fue en San Juan de Miraflores. Estaba grabando y vi cómo sí salieron sus cafichos, ¿no? Sus guardaespaldas. Claro. Eran dos, eran tres, pero eran unas cosotas, brother. Ya, este... Y se pusieron así... Es más, se pusieron de mano a mano con la misma policía. La misma policía, si no, nada. Y me sorprendió. Dije, qué loco, ¿cómo es esto? Y como son imágenes tan fuertes, que no las puedes poner en un video público porque te monetizan... Ah, ¿tienes los videos? Yo lo tengo, es ese video en mi sección de miembros de mi canal. Ah, ya sabes. Sí, ahí está todo desmonetizado. Pues no, ya la gente que está ahí tiene acceso... ¿Tu membresía? Sí, membresía. Ah, ¿tienes contenido ahí explícito totalmente? No, explícito no se puede. Una vez quise poner algo ligeramente explícito y YouTube me lo... Ah, YouTube con membresía tampoco puede subir algo, digamos... No, yo pensé que sí. Porque dije, bueno, yo leí todo, yo siempre leo todo. Porque tú sabes que YouTube para cambiando sus reglas. ¡Qué buena! Y yo pagué de membresía a otro canal, un canal español que sí hace unas cosas un poco bien subidas de tono. Y bueno, yo copié de ahí más o menos, ¿no? Pero no me fue bien, así que ya le bajé el volumen. ¿Y en algún momento planeas como abrir una web donde puedas mostrar todo tu contenido explícitamente o algo así? No, bueno, explícitamente sí, siempre y cuando sea con consentimiento de las personas. Obviamente, porque si no, no estaría correcto. Sí, exacto. Bueno. Además, por un tema también de monetización, o sea, necesitas de que haya consentimiento de ambos. Y bueno, no haya problema, ¿no? Que es lo más delicado. ¿No has pensado abrir tu OnlyFans, quizás? Sí, también. Cuando consiga alguna chica también que quiera participar. Yo sé que cuando llegue ese día, que la chica quiera, empiece a participar, van a ver otras chicas que también, 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 pues, ¿no? Pero con el contenido que haces, de repente, o sea, digamos, ¿no tienes a las chicas fijas? Digamos, o sea, cada vez, o en otra pregunta, ¿no? O sea, a veces que has ido a hacer estos, ¿cómo se llaman? Incursiones. Incursiones. Me he contado. No has, o sea, de hecho, terminas haciendo algo, ¿no? No, 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 no. O sea, siempre terminas de grabar, o sea, es como que muestras todo y le dices, chau, cuídate. No, no, no le metes. Ya, claro, no, no. Mira, por ejemplo, en el video que pasaron del centro de Lima, que entro a este hotel, ese fue mi primer video, claro, haciendo videos para YouTube. ¿Y el más popular que tienes? No, 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 no fue el más. ¿No? Ah, perdón, ese creo que sí fue el más popular. El primero sí que mostré, sí. Sí, sí, sí. Pero ese fragmento donde estoy entrando al hotel es de mi primer video. Ah, claro. Y ahí sí entré, pero no llegó a pasar nada por dos motivos. Uno, que el lugar era realmente horroroso. Nunca en mi vida había estado en un lugar así. ¿Dónde era? En el centro de Lima. En un hotel que siempre lo intervienen. Sí, por lo menos al mes, por una vez por lo menos, ¿ya? Ya, increíble. Lo cierran y ya, tú sabes que a los tres días ya está abierto. Vamos, después el podcast. ¿Vamos, para comer? Sí. Bueno, el hotel era horroroso. Nunca en mi vida había entrado una cosa así. Y más aún en plena pandemia. Sí, viejo. Así que le dije, flaquita, ¿sabes qué? Disculpa, yo más que todo entré por el video y ya no pude, ¿no? Le di este, me acuerdo, creo que 15, 20 lucas, ¿no? Para que no se moleste. Porque ahí era 50 soles el peaje que dices. El peaje de tránsito. Sí, exacto. Una pregunta tal vez un poco personal. ¿Tú, o sea, usualmente como que eres consumidor de las chicas estas? No. De las primas. No, uno, ¿por qué? Porque yo cuando voy a grabar, o sea, yo estoy con la cámara puesta. Y si es que pasara algo con la chica, o sea, no podría quitarme la cámara frente a ella. Tendría, no, o sea, no se podría, no se puede. Y dos, estoy con el tiempo. Perdón, ¿y a veces vas como que sin tu cámara? A veces sí. A veces pruebas y luego vas a grabar. ¿Quieres saber eso? Sí, hay lugares a los que no conozco que primero voy a checar el terreno, ¿no? ¿Cómo es? Y ahí sí entras. Sí, sobre todo a ver dónde hay estacionamiento, dónde hay cámaras. Es como hacer tu videoclip, ¿no? O sea, esto es un scouting, ¿no? Sí. Estudias el terreno primero. A ver si hay el, digamos, el pasaje, el... De enterrar. Sí. Sobre todo, ¿dónde tengo que ponerme? Porque yo cuando salgo, por ejemplo, de la cochera, ya estoy grabando y los videos pesan bastante. Obvio. Son, casi siempre grabo en 2K, entonces pesa mucho. Y también la batería se te baja. Entonces estoy con la hora también. Entonces yo sé dónde ponerme y todo eso. Y también, sobre todo, el tema de las cámaras de seguridad. No, este, tú sabes que estas cosas es delicado y yo siempre, ¿no? Mantengo mi... O sea, tienes onda medio detective y así, ¿no? Te cuidas bastante. Claro, porque quien no quiere dar, pues no. O sea, esa es una curiosidad. Para venir así también, te imaginas muy bueno. ¿Tienes como algún botón de emergencia, alarma y tus amigos esperándote o algo así? No, no, nada viejo. No, 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 no. Solo. Sí. Es más, para venir también, lo stalkeé bien a mi brother. Sí, me filtro, claro. Dije que el gringacho lo seguí. Ah, ya. Es seguro. ¿Conoces al gringacho? No, no lo conozco, pero sé quién es, ¿no? Aquí no conoces al gringacho. Claro, claro, claro. Te iba a preguntar, ¿por qué conoces al gringacho? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? No creo, ah. Quizás lo esperamos más adelante. Quizás, quizás. Sí, claro. Como otro invitado. Así es. Pero bueno, vamos al segundo corte comercial de VIH Podcast. Ok. Y ya nos vamos a enterar más adelante de más cositas. Vamos. Estamos de vuelta. 30. 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 La primera pregunta es, ¿todo esto era legal? Por supuesto que no, carajo. Pero ganábamos más dinero del que podíamos gastar. Estamos de vuelta acá en VIH Podcast. Estamos en el tercer bloque. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo sienten al invitado? ¿Qué tal? Todo bien, muy chévere Muchas cosas Muchas, muchas dudas La verdad yo pensaba hablar más Yo sé que mi estimado también pensaba hablar más ¿Qué? Pero Te lo juro Hay un Tengo bastantes preguntas que hacerle Yo sé que hay mucha gente también Lo que pasa es que es un tema muy controversial Es un tabú acá también Sí, sí, yo sé Sí, obviamente Pero es un tabú Obviamente Puedo empezar con la primera pregunta Como gustes, vas Me has visto hoy Hermano ¿Tienes flaca? ¿O has tenido flaca en, digamos, en tu tiempo de hacer este tipo de contenido? ¿Has tenido flaca? Enamorado oficial, no No, pero sí he salido con dos chicas ¿Que sabían lo que hacías? No, obviamente que no ¿También eras anónimo para eso? Sí, claro Es más, o sea Este personaje solamente lo saben O sea, personas, pero así Un primo Que lo sabe desde el inicio Y de ahí Como tres amigos Que se han enterado en el camino O sea Han reconocido Oye, sí, huevón Y me llamaban como loco Uy, uy Pucha, tuve que aceptar Nomás, caballero Sí, pero no le cuentes a nadie, por favor ¿Tu familia? No, nadie, loco Un primo, un primo ¡Hala, bro! Sí Es que, es que, pucha O sea, tiene muchos motivos Entonces tu anonimato Sí, claro No, de hecho que sí Por su seguridad Me imagino también Pero familia también O sea, es Claro, es que es un tema Que quizás Para muchas personas Que quizás no tienen La mente tan abierta Pues puede ser como Sí Claro Y se pueden juzgar Exacto Y la familia Sí, claro Exacto, exacto Tienes toda la razón Y esa pregunta que me has hecho O sea Es Yo también me la he planteado ¿Qué va a pasar acá en un futuro? Cuando pues, o sea Todos vamos a tener Cuando quieras formalizar Exacto Sí, 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 sí ¿No? Entonces ¿Qué va a pasar ahí? Aún no lo sé Porque imagínate que si Tú consigues una flaca ya Con la que tú quieres hacer tu vida O sea O bien le cuentas todo Y lo que le vas a contar No le va a gustar nada Obvio Es lo correcto yo creo ¿No? Contarle todo Y que ella acepte ¿No? Y que tú también respetes Y haya un límite De hecho porque Lo que hace O si no terminar con todo esto De una vez Claro Es lo que hace Si tú buscarías algo Buscarías a alguien Que digamos Este Bueno Que sobrelleve lo que hagas Porque es tu chama también Claro Si te gusta Y te está yendo muy bien Yo creo que solo tendrías que Contárselo Y ella Aunque no le gusta aceptarlo Y como te dije Como marcar un límite Claro Claro Y esa confianza ¿No? Si Por eso mismo Yo ya he estado cambiando Como que El sentido del contenido Ya no lo he llevado Al límite extremo Con el que empecé Ya lo hago más Como que Una especie de turismo Alternativo Yo le llamo Y es por eso que estoy empezando Como que a viajar Tratando de hacer algo Tipo viajes Pero siempre Por el lado oscuro ¿No? Pero sin Mancharme tanto los zapatos O sea Sin involucrarme tanto Para que cuando Bueno Pase lo que tenga que pasar Con alguna chica Pues Para que la cosa sea Más livianita Claro Claro Y justo tocando el tema De parejas Hay un video que me llamó La atención Que justo es donde Te ligas a una de las parejas Y enseñas a tu público Cómo Hacerla ahí Con una desconocida Ay a ver Dale ¿Cuál de todos es? Hace rato Amigos amigos Escuchen Hace rato Estoy viendo A esta chica Que está como perdida Dando vueltas allí Entonces Entonces Yo le voy Yo voy Yo voy Ya estoy con la otra cámara Ya está filmando Porque hace rato está ahí Entonces Qué nervios muchachos De hoy a hoy Hola señorita Para que aprendan Para que aprendan Aprendan en casa Es una encuesta Es este Unas preguntas Que es para mi blog Lo que pasa es que En la universidad Me están pidiendo ahora Para cierre de ciclo Estamos en diciembre Y son unas preguntas Así este Súper cortitas O sea Vanessa dime ¿Has conocido algún chico Por internet? Algún Bueno No es que hable con extraños Porque estoy hablando Contigo Ya Pero por internet No Es como que un poco Más complicada la cosa Es que conmigo Es diferente Porque Porque estás personal Si me escribes por internet No te recuerdo Claro O sea Escucharon lo que dijo Que conmigo En esta ocasión Es diferente ¿Por qué? Porque estamos face to face Nos vemos las caras En cambio en internet Pues eso no sucede Si es que tú eres Uno de esos loquitos Que está detrás Ahí tecleando Pongo Pues pierdes tu tiempo A menos que Tanto el hombre Como la mujer Tengan menos de 19 años No sé Me llevará a tomar vino Una copa de vino Y una buena cena Sí, 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 sí La hice muchachos ¿Lo logró? Sí ¿Cuál es eso? Es usted por favor Tanto vista Se camina Es que íbamos a caminar Un montón Sí Más o menos Un poquito A ver Listo señorita Gracias Ya estamos Llegamos a los Isalos Entonces Mañana nos vemos Mañana nos vemos Gracias por traerme Chao 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 Que rico Chao Ha Increíble Hermano Se dio ¿Fue real? Sí fue real eso ¿Qué pasó después? Hay segunda parte Que nunca ha subido No, 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 claro. O sea, llegamos a salir, ya, pero, o sea, ese video llegó rápidamente, en ese tiempo, pucha, que mis videos llegaban, a los 10 días estaban en 120.000 vistas mínimo, y obviamente que la gente, hay conocidos que ven y le contaron, oye, y pucha, se molestó, pues, ¿no? Ya tuve que cortar palitos ahí. Ah, sí, lo datearon. Sí, claro, le pasaron la voz. ¿Tuviste algo más o menos con esta chica? No, 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 no llegó a pasar nada. ¿Sólo fue esa oportunidad? Sí, claro. No, al día siguiente sí salimos. ¿Sólo salieron? Sí, ella llevó a su amiga y yo llevé a un primo, porque era una salida así de aparte. Otra pregunta que se me vino. ¿La máscara la hiciste tú? ¿La compraste? Ah, ya, claro. Al principio, o sea, yo decía, ¿qué me pongo, loco, para tapar mi cara? No sabía. Así que me puse a buscar en internet alternativas de qué cosas me puedes poner. ¿No? Y conseguí este tipo de máscaras que son para motos, si es que no me equivoco. Ah, está cool. Sí, pero esta parte de acá es destapada. Entonces se veía mi pelo y dije, pucha, que me ponga acá. Ah, bueno, tengo un chullo. Justo este chullo, loco, lo compré hace como seis años y nunca luce. Y rojo todavía. Y rojo, loco. Increíble. Y me lo saqué de ahí. Estaba totalmente impecable. Se ve bien. Bueno, lo lavé y cayó. Y acá tenía unos lentes que me sobraban. Uy, dije, no, de qué rico. Armaste tu personaje. Armé el outfit, sí. Y ahí quedó. Scorpión Dorado Chumero. Sí. Rey misterio. De las primas. Yo tengo una pregunta. Y es, ¿cómo es el proceso de selección de lugares? ¿A dónde vas? Ah, bueno. Más que todo voy a los lugares picantes, ¿no? En la calle. Porque eso es lo que llama la atención. La gente quiere ver qué es lo que pasa en la calle. Y básicamente aquí en Lima, pues los lugares donde ocurren este tipo de cosas, este tipo de trabajos, el oficio más antiguo del mundo, pues ya están definidos, ¿no? Centro de Lima, Cono Norte, Cono Sur, Cono Este. Hay sitios. Ah, acá es mi compadre. Dimas Sur. Exacto. La vuelta de Meda Plaza. Meda Plaza es un loco. Me ha gustado, me ha gustado. ¿Habéis seguido sus videos? Sí. ¿Habéis visto sus videos? Sí. Y bueno, entonces a veces ya me queda corto, ¿no? Porque yo subo videos todos los viernes. Entonces, hacerlo repetitivo, pucha, aburre, ¿no? Entonces tengo que pensar en nuevas cosas. Entro a, este, se le dice Telo Chongo. Son hoteles con fachada de hotel, pero que no son hoteles, ¿no? Ahí dice hotel, qué sé yo, cielo, por ejemplo, ¿no? Pero no es un hotel donde tú vas con tu flaco y tus pedas. Me contó la espacia. Me contaron. ¿Y nunca ha sido como hacer, o sea, no te ayudaría a hacer este tipo de contenido en provincia? Claro, ya ha ido. Ya ha sido. Ya ha ido, sí, ha ido. Ica, Chincha, Tarapoto, Piura. Y de todo. Da como un rating, digamos, de... No, 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 porque ya sería... Porque, o sea, yo... Recomendaciones acá. Porque me han contado, obviamente, este, hay en foros... Ya. Hay en foros, este, ratings, no sé, de hecho, ¿sabes? Sí, sí, claro. Ratings de, no sé, tal lugar, tal chica, en tal hotel. Sí, las califica. Las califica. Búscala. Sí. Y, digamos, ¿has empezado por ahí, o...? Eh... Digamos, ¿eres un miembro de esa comunidad? No, eh... Antes sí era, antes sí era, antes sí era. ¿Qué? Oh, y eso es 2018, ¿verdad? ¿Qué pasa? Claro, antes sí era, pero... Pero no, ya no. Ya chambeás por tu lado. Ya chambeó por mi lado. Sí, ya chambeó por mi lado. Qué loco. Muy interesante, la verdad. ¿Alguna vez has pensado que... Así, chongo por chongo vas, y dejas tu sticker verídico si el chongo pasa o no pasa? No, 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 no. Me gustaría dejar ahí un recuerdito, ¿no? Pero de las provincias que has ido, ¿dónde has encontrado mejor material...? Después de Lima, ¿cuál es la mejor provincia? Para ti. Ah, Ica, definitivamente. Ica. Sí. ¡Vao! ¿Qué? ¡Vao! Sí. ¿Loga China? Claro. Sí, es más, este... Claro, cuando yo voy a cada provincia saco más o menos cuatro o cinco videos. Hay hombres. No, para saber que no... Para no... ¿Qué patitos? Para no ir, para no ir. Ya que este contenido es bastante controversial, me desvinculo totalmente de lo que diga Juan Sufrín, que acá me ha estimado. Gracias. No, lo tengo que aclarar, ¿no? De la nada, yo sé que cortan los clips por TikTok y van rotando. No me sorprendería que salga algo ahí y sea viral desvinculado. Aprovechando lo que dices y, bueno, tengo que decirlo ya que tu público, estoy seguro que el 80% pues no sabe, no me sigue, no sabe lo que yo hago y van a verlo de repente. O sea, no se sientan ofendidos, sobre todo a las chicas, ¿no? Yo hago esto, ¿por qué? Porque yo en mi vida laboral, yo me dedico a los negocios. O sea, ¿qué te digo? Si es que yo te veo a ti que tú tienes potencial, pues, loco, te digo, ¿no? Hay que invertir y hacemos algo bacán. Entonces, desde ese principio, yo vi esta oportunidad en pandemia. En pandemia estamos cruzados de brazos, necesitamos generar más ingresos. Yo vi esta oportunidad sin querer queriendo, porque yo veo bastante YouTube, pero yo sigo canales de viajes. Y de pronto me salió un video recomendado en YouTube sobre un patita que hacía videos sobre esto. Lo vi porque el título me llamó mucho la atención, ya que... Genera morbo. Claro, genera morbo. Exacto, eso vende. Lo vi y dije, no, loco, o sea, tengo que hacer algo parecido a esto, pero mucho mejor. Y bueno, lo hice y me fue bien, me está yendo bien. Así que es por ese lado. No es de que yo deseo, mi intención es que esto se vuelva submi, morra, no. Claro, es como meramente informativo. Es informativo y obviamente... Y entretenimiento, ¿no? Claro, para este 2022, ¿no? Que ya... Yo creo que igual es contenido, ¿no? Es contenido, sí. El que no quiera ver algo que no quiere ver, o sea, no lo ve y... Claro, como tu video desde el crash. Como el video de tu crash. Es mi opinión, al final, no sé qué. ¿Puedo hacer ver tu video a... Sí, puedes ver el video, por favor, de Juan? ¿Qué pasa? ¿Cuál video? Puta, madre. Para que opine, queremos saber cómo él está metido en eso. A ver, veamos. A ver. Acá mi estimado tiene su... Juan, sí. A ver, escúchame. Falta. Antes de que pienses mal... Humor. Es humor, obviamente. Sí me gusta. Claro. Ah, es humor, es humor, es humor, es humor, es humor. Es humor, es humor. Este... No. O sea, con esto se me viene una pregunta, ¿no? Este... ¿Alguna vez pasó algo con alguien que... Con un patito. No, loco. Con un patito. Yo le digo patitos. Optimus. No, 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 jamás. Un Decepticon por ahí. No, no, no. No hay forma. Me desvinculo totalmente. Sí, Juan, repito. Marcelo, carajo. Estamos cagando en las marcas. Estamos de confianza acá. Puedes hablar lo que tú quieras. Oye, ya veo... Hay mucha gente que me pide que haga videos de este tipo. Pero no, no hay forma. Es por el humor, obviamente, ¿no? La curiosidad. Sí, sí, sí. Igual quizás podrías tener como... Si te da más... Si tienes más tiempo en la semana y puedes subir más de un video a la semana. Como preguntas y respuestas. Creo que eso te... Cagaría un montón. Si es que no lo has hecho. Sí, muy buena. Muy buena. Si no, tengo pendiente un video así, pero necesito una flaca que haga las preguntas. Porque... Sí, porque considero que un montón de tu público debe tener mil y un preguntas. Sí. Y sería bueno, creo. Sí, generalmente ese tipo de preguntas y respuestas en la sábado por el Instagram. Cool, chévere. Sí, exacto. Igual un video yo creo que... Sí. Sí, lo tengo pendiente. Es otro feeling como responder preguntas en historias a... Exacto, en un video. Tener un video extenso. Sí, lo tengo pendiente en la agenda, pero necesito conseguir una flaca y está difícil conseguir porque una flaca no quiera parecer así nomás. Claro. Para que ellas sean las que me dan las preguntas. Y yo tengo ahí la lista de preguntas de la gente que me ha hecho. Te vas a buscar a tu prima y le dices, quiero grabar un video. Yo he leído o he visto, digamos... O te han contado. O me han contado. Que... O sea, para entrar a esta industria, digamos... O sea... ¿Qué? Esa industria... O sea, no... O sea, una chica, digamos... Una chica o incluso un hombre también, este... Debería pensar en no tener como que una familia. Porque, digamos, tú sí eras anónimo, pero digamos una persona que quiere mostrar su cara, digamos... Pública. O viene a una plata y no tiene una familia, ¿me entiendes? O no hace esto. Porque el que se arriesga a tener una cara... Imaginas, ¿no? O sea, tu hijo... Sí, sí. Entiendo por dónde vas, claro. Es un llorar, Juan. Lo que pasa es que... Yo quería entrar a esto. ¿Qué fue, bro? Yo quería entrar a esto. Todo loco. Lo que pasa, mi estimado, es que hoy en día... Mis primas, las señoritas, sobre todo las muy jovencitas, pues no analizan las cosas como tú. O sea, solamente están viendo el presente. Y no ven lo que va a pasar a futuro. Acá tenés mi compadre, ya está viejo. 20 años. Yo, sobre todo, he hecho unos videos con unas chicas que tienen esta página popular, el Only, ¿ya sabes? Sí. Ah. Claro, y son muy jóvenes, que han hecho colaboraciones conmigo. ¿Qué borracho? ¿En serio? Sí. Obviamente que por mí, pues, generan publicidad, ¿no? Es una colaboración. Obvio. Entonces, este... Y ellas sí salen completamente con su cara, ¿no? ¿De hecho? Y... De hecho. Pero, bueno, yo no les digo nada, ¿no? Oye, flaca, pero... Me vas a salir en público. Bueno, igual tú... Tú, tú... Imagínate una página, güey. Claro. Una página conocida en Xvideos, güey. Y esos videos quedan para siempre, o sea, de repente... Cuando quieran realizar una familia, o sea, no es nada mal, pero... No, a ver... Es tu intimidad, ¿no? Es tu intimidad, al final el que sufre, digamos... Claro. Los chivoles, chichiboles, ¿no? ¿Me entiendes? Exacto, ese es el futuro, pues, sí. Pero, lamentablemente, no lo analizan con detenimiento, ¿no? Es el presente. Pero, bueno, pues, todo pasa factura. Claro, cada uno con sus cositas. Yo no les digo, obviamente, nada, pero, bueno, estamos colaborando, ¿no? Igual ella va a ganar. Yo tengo el video. Bueno, pues, ella ya sabrá que... ¿Alguna flaca te pidió para colaborar? ¿Mujer? Sí, sí, claro. Sí me han pedido. Pero colaborar como... Ah, no, para hacer videos, este, tipo... Algo así como lo que estamos haciendo. ¿Pronzar? Sí, hacemos una conversación un poquito suide, tono, vamos por allá, vamos a un restaurante, ¿no? Y yo le dejo a la gente el Instagram. Antes les dejaba su perfil del Only. Pero, al mencionar mucho esta página, YouTube me demonetiza los videos, porque hay una nueva regla de que no puedes hacerle publicidad a esa página. Así que... Ah, y aprovechando, hay mucha gente que me dice, oye, tío, te hablas como tontín. Ah, ok. Pero, lamentablemente, tengo que hacerme el tontín para engañar a YouTube, porque yo no puedo decir las cosas como son, porque si no, YouTube al toque me baja todo, o sea, me demonetiza todos los videos, ¿no? O sea, la gente espera que seas... Claro, más avesado, más avesado, más arrebatado, más sucio, como quisiera uno, ¿no? Pero no se puede, hay muchas cosas que no se puede hacer acá. Si quiere más contenido, el tío Golo Golo tiene que medirse con lo que dice. Exacto, por eso es que he sobrevivido. Y es por eso de que muchos otros canales que hacían lo mismo... Mueren. Pues, han... Bueno, sí, han muerto. Han muerto, claro. No, no que haya muerto, sino que su canal ya fue. Claro, claro. Porque todos sus videos estaban mal, no podían monetizar y nadie trabaja gratis. No hay ingreso. No hay ingreso, si se hace tanto esfuerzo, entonces mejor me dedico a hacer otra cosa. ¿Conoces a otros youtubers que hacen el mismo contenido que tú? A ver, te menciono uno, de repente, no sé si... ¿Qué? ¿Quién? Me han contado por ahí, el tío Foxy. ¿Conoces a Foxy? Yo no conozco eso. No, no, no lo conozco. No conozco a nadie. A nadie. ¿El Kete? ¿El Kete? ¿Este contenido? Ni cagan. A ver, no lo conozco. ¿Conoces a otro youtuber o...? O sea, sí, sí sé quiénes son. O sea, yo he visto algunos videos de casi todos. Ok. Porque quiero ver más o menos en qué nivel están, ¿no? Y punto. Pero sí, face to face, no los manjo. No los conozco. O sea, ¿no tienes así relación? No. Una colaboración por ahí, no sé. Un collab, ¿no? Una transmisión en vivo de chongo en chongo. Una colaboración, ¿no? Claro. Por ahí. Pero ahora se me surgió una pregunta. A pesar de todo eso, ¿alguna vez has encontrado una anécdota triste en tus travesías? Sí, sí, sí. ¿Cuál? Y hasta me dio mucha pena hacerlo, pero bueno, ya estaba hecho. Fue en... Frío. En una incursión que hice en Chincha. Ok. Yo estaba allá de Ica, regresando a Lima, y estaba allá con la hora. Pero tenía que hacer un video en Chincha yo, ¿no? Porque ya estás ahí, loco, tienes que hacer un video en Chincha mínimo. Un zambón. Claro. Y lamentablemente las chicas no contestaban y decía, ¿dónde grabo? ¿Dónde grabo? Y no habían chongos abiertos, no había nada, hasta que una independiente me contestó. Dije, bueno, ya, voy para allá. Estoy, me dice, estoy hospedada en tal hotel. Entras y preguntas por la habitación, no me acuerdo. Y ella me envió fotos, ¿no? Y dije, uf, a caray, ¿no? O sea, como que la estoy dudando, ¿no? A comer. Muy linda, muy linda. Y dije, ya, voy grabando y, Dios mío, era una de base 5, o sea, pero ya descuidadita. Mi vieja, ¿no? Sí, sí. Mi vieja, ¿qué fue? Ay, ¿qué fue? ¿Qué fue esa huevada? No, no, este. Bro, es que paga. Mi vieja también es chica, ¿no? Ay, pero dijo Chincha. Ah, Chincha. Chincha. No, 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 es de Nazca, ¿no? Ah, ok. Estaba, clipeenla y mándenla. La va a ver. Hola, Juan, palta. Sí, viejo. Palta, palta. Era una señora. Pensé más, pensé más, no. Pensé sobre, pensé. Está entiendo, loco. Pero, o sea, lo que pasa es que, o sea, en pocas palabras, ella me estafó, pues, ¿no? Me dijo, mira, soy así, soy asá, pero en la verdad. Y cambiazo. Que le hago un cambiazazo, pero así radical. Y este hotel era también un hotel muy diferente a lo que estamos acostumbrados. O sea, era una cosa, digo, ¿qué es esto, viejo? Yo grabando todo. Parecía una huaca. Algo así, loco. La mierda. Entré y, bueno, era una señora, uy. Uy, obviamente que yo cuando subo los videos, píxeleo las caras, lo difumino, ¿no? No sale, pero la voz sí sale, ¿no? A veces cuando estás de espaldas, mis primos cuando están de espaldas o de perfil, no se muestra su cara. Bueno, ahí sí muestro, ¿no? Pero de todas maneras, si tú ves, tú te reconoces. Oye, ese soy yo. Y no sé si, ella sí me escribió a mi Instagram. Era, ay, ¿qué has hecho de que mis hijos, que esto, que el otro? Me dio un sermón. No le respondí. Y dije, ahí sí me dolió, porque era una persona mayor. Y dije, pucha, loco. Le estaba dudando en borrar el video, pero dije, bueno, espero que aprendas porque me has estafado. Y me cobró un peaje. Me cobró un peaje, porque felizmente fueron cinco soles nada más. ¿Qué? Sí. ¿Cinco lucas? Sí, no hice problemas. Pero en la avenida Tacna sí hice problemas porque me quería cobrar 30 soles. ¿Cuánto pagaste ahí, 50? ¿En la avenida Tacna? Sí. No, no pagué nada. Ah, ¿amenazaste con la policía y fue? Claro, sí, yo no iba a pagar nada. ¿Qué voy a pagar, loco, no? O sea, quería que yo pague 30 soles o que me atienda. Ni una de esas dos cosas iba a pasar. Fue un estafado. Fue un estafado. Lo que no sabes es que yo no te voy a pagar nada. O sea, porque tampoco no eran las fotos y nada que ver. Claro, pero en Chincha, o sea... En Chincha, bueno, fueron cinco soles y como era una persona mayor, ya bueno. Cinco soles, loco, ¿no? Voy a hacer problemas por eso. Wow. Y me fui. Esa fue la única vez que sí me dio bastante pena. Pero ahí está el video. Madre. ¿Con qué título está? En Chincha, algo así. Es el único video donde tú pones Chincha en Golobolo. La señora sale en tu videoblog, entonces. En YouTube pongan Chincha Golobolo y sale el video. Sí. Ah, buenas. Es lo más seguro. Lo voy a ver, definitivamente. Hay una pregunta que también lo tengo anotado y que es este... ¿El hombre peruano es promiscuo? ¿Consideras eso? No, no. Es que en verdad los latinos somos... ¿Sí? ¿Puedes decir, no? Que los latinos somos arrechos, se puede decir. Exacto, es nuestra sangre. Y eso de que los peruanos no tanto, ¿ah? Porque si ustedes han ido a otros lugares, pucha, los del Caribe son, Dios mío. Esos son incendidazos. Yo creo que es una pregunta para todos, creo, ¿no? ¿Tú crees que el hombre peruano es promiscuo? Yo creo que en general los hombres somos promiscuos, pero... Pregúntale a él. No, por eso te digo. O sea, ¿tú crees que el hombre peruano es promiscuo? Yo creo que en general. No creo que tú seas promiscuo. No, yo sé. Hablo en general. Benjamín, ¿eres promiscuo? Bueno, y ahora sí. Tiene sentido lo que me dices, ¿no? Normalmente dicen, ah, los latinos son más calientes. Hay ese sabor, ¿no? Quizás la cultura, que no sé. Ha implantado, es distinto a otras culturas, ¿no? O sea, nosotros estamos más como obligados. A un nivel general, yo creo que... O sea, para mí sí, el latino es promiscuo. Está diferente de otros huevones de otros países. O el detalle no será que el problema no es que sea promiscuo, sino que cómo lleva ese... La sexualidad. Claro. De una manera consciente y creo que de otra manera ya muy intensa, ¿no? Al menos el peruano... Tanto pajero ahí... O sea, ¿que sea pajero es promiscuo? No sé, pero eso también te afecta mucho en cuestión de tu pensamiento y consumo de pornografía. O sea, quizás la gente... Que sea débil mentalmente, yo creo que... ¿Tú qué? Eh... Puede ser... ¿Yo? No, yo creo que sea débil mentalmente, no sé si... O sea, de hecho influye en su promiscuidad, pero yo creo que en Latinoamérica las personas, los hombres somos... Yo creo que sí somos promiscuos, pero... Bueno, a nivel personal... Re-contra. Yo creo que en general, lo que pasa es que quizás los hombres somos... Tenemos un... O sea, vamos más por el instinto muchas veces y debería ser más como ser conscientes de todo lo que lleva a la sexualidad, ¿no? Pero son nuestras hormonas, de eso estamos hechos. Uy, pero se puede cambiar de alguna forma, creo. Yo quiero entrar a temas más extensos, pero yo creo que también por el... Naturaleza. Digamos, el machismo de acá, de toda nuestra región, o sea, las chicas tampoco están como que libres de decir como que, ay, quiero simplemente tener sexo y ya, ¿me entiendes? Yo creo que va por ese lado también, porque las chicas yo creo que se pueden expresar como quieran, pero no pueden hacerlo por machismo a toda la gente. Pero en realidad pueden hacerlo, pero solo que piensan que, como este hueón no piensa igual como yo, no sé la puta madre. ¿Qué? Te entiendo, Juan. Ya no entendieron, ya, el hueón que entiende me va a entender. Te entendemos, te entendemos, tu tío no va a... ¿Qué? Ya, la chica que quiera agachar, diga que quiera agachar y yo, puto, joder. ¿Qué pasa? Te desvinculo totalmente de todo lo que diga Juan y el contenido aquí, yo estoy invitado, feliz. Nada más. Se cohiben y ya. Claro. Y ahora tengo un último tema ahí que, no sé si has tenido una cercanía con el mundo de la pornografía o algo así que te han invitado a grabar o algo. No. ¿No? No, 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 no me han invitado a nada de eso. Lo que sí me han escrito bastante por Instagram son, este, ¿qué te digo? Chongos, chonguitos. Ah, ya. Ya, un poco clandestinos, de repente no tan grandes, medianos a pequeños. Para publicidad. Para publicidad. ¡Maya! Sí, incluso de pachongos. De pachongos son departamentos donde hay chicas, pues, ¿no? Y tú vas, obviamente, por el WhatsApp, te guían guía. Claro. Para que les haga publicidad, pero no, no les echo. Obvio, porque de alguna forma podrías como tu canal tirarlo ya, porque no es legal, ¿no? Claro, exacto. No se ve bien tampoco. No, para nada. No se ve bien. Entonces, yo llevo este canal ya no con esa intención de, o sea, si se ve, si yo muestro eso, o sea, eso queda para siempre y se ve mal. Entonces, yo prefiero evitar eso por más que ellos pagan lo que tú le dices. Yo trato de hacer otro tipo de publicidad, ¿no? Claro, también porque estos lugares no solo están vinculados a, por ejemplo, a la prostitución, sino va más allá con la venta de drogas. También, claro. Entonces, trata de menores y ahí también tu imagen, pues, se mancha, ¿no? Se mancha, exacto, exacto. Y yo lo veo esto como una imagen de empresa. Entonces, no puedes meter la pata ahí. Ala, qué interesante. Y ahora, buscando en todo, indagando en tu contenido, yo también me enteraba recién y no sabía la existencia, pero había, hay galerías. Sí. Y yo no sabía, yo he pasado por esas galerías porque venden ropa y todo, pero hay lugares donde hacen masajes, ¿no? En la Serena. Sí. Y en el Giron de la Unión. Me han contado, me han contado. Hay un video. Ese de por sí es su último video que acaba de subir y lo vamos a ver. A ver. Seguramente han escuchado la frase, me voy a jironear, que hoy en día generalmente es usada por el pueblo, pero allá por el año 1950, esta frase era usada por la gente de clase alta, quienes venían a esta callecita a divertirse. Lo que se encontraba acá eran restaurantes, cafés, joyerías y tiendas de productos importantes. Amigos míos, creo que la prendo en casa del día de hoy estuvo muy bueno. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ir a las galerías cariñositas, que están aquí en Giron de la Unión. Te juro que no lo sabía. Me han dicho que por acá pasan cosas bonitas. Uy. Muchas gracias. No, ni cagado. Uy. Lo he inventado, así es, señores. Yo he comprado mi ropa ahí, güey. Unos amiguitos me han dicho que en estos lugares pasan cosas maravillosas, cosas cariñosas. Y esos eran masajes reales o con final feliz? ¿Cómo es ese servicio? ¿Cómo era la cosa? ¿O era servicio completo? Bueno, como no es mi canal, puedo decirlo. Casi todas las salas de masajes, o sea, en verdad, pues, tienen un final feliz. Depende del lugar, depende de la zona. ¿Así sea deportivo, tiene final feliz? Ah, ahí no podría decir. No podría decir. Ahí dice, masaje deportivo, no sé. No podría firmar. Ah, ya, te hace, te hace correr. No, pero particularmente en estas galerías, que hay varias, loco, generalmente están localizadas en el centro de Lima. Man, ya. Hay un montón, el, ¿qué te digo? El 80% de las tienditas o stands, sí, pues, tienen final feliz. ¿Esas son las famosas nazarenas? Nazarena ya no trabaja. Hace tiempo, hasta el 2017, si no me equivoco, era loco. Ese era prácticamente un chongo. Porque el segundo, tercer piso, y creo que hasta el cuarto piso era puro eso. Y tú veías a los hombres así, caminar como por ses... No, no tanto como por sesión, pero habían bastante, y era arrochoso. Y a las nazarenas le ha caído la policía, la municipalidad, la prensa. Mira, unas 10 veces, por lo menos en la historia, ya, pero siempre ha seguido hasta que ya lo cerraron. ¿Y ese lugar dónde es? Eso es en Galería Lima Park, y las dos anteriores en Lima Avenida, en Girón de la Unión. Girón de la Unión, güey. Lima Park está en Nicolás de Piérola, cerca del parque universitario. Sí, que loco. Pucha, loco, acá ahí encuentras como 40 stands aproximadamente. ¡Anda mierda! ¿Has entrado a uno de esos? ¿Qué tan, o no? Sí, sí, entré. ¿Qué tan cómodo es? A Lima Park, no, a otra que está cerca ahí. O sea, ese video llegó, como fue muy picante, sí, alcancé bastantes vistas en una semana. Y para mi mala suerte, porque todos dicen que ha sido por mi culpa, es de que a la semana le cayó la policía. Una batida alucinante, loco. Es un poco, digamos, un poco el riesgo de que tú vayas a un lugar, porque puede caer la policía, tú conoces un nuevo point, digamos, un nuevo chon, un nuevo point, y cae la policía. No, no es así. Digamos, como te pueden culpar por eso. La gente piensa que es así, pero no es así, porque, mira, para hacer un operativo a nivel de policía y municipalidad y algunas veces la fiscalía, o sea, es una logística que te demora por lo menos dos semanas en las coordinaciones a nivel del Estado. No es de que he visto un video en YouTube y digo, bueno, mañana hacemos... No, 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 eso no pasa. ¿Y eso? Demora. Entonces, son operativos coordinados con tiempo. Y bueno, para mi mala suerte, a la semana o los cinco días subo un operativo y cerraron esa galería. Pero para el día de hoy ya debe estar abierta. Siempre van a buscar un gulpado. ¿No crees que por ahí, digamos, porque de alguna forma es un mafia, supongo, ¿no? Que manejan todo esto. Ya, en las galerías no. Tú vas, tú eres mujer, tú vas y tú alquilas donde están y se acabó. Vale. Pero eso, lo que tú dices es muy importante y tu público estoy seguro que no lo sabe y eso es muy delicado. Obvio. Es de que si es que una de mis primas, bueno, una señorita, decide ir a trabajar a estos lugares, a los lugares, en las calles, por ejemplo, a Alfonso Ugarte, Megaplaza, Samuel del Sur, etcétera, en la calle. O sea, no es de que me paro y ya está, no, flaquita. Si tú quieres estar acá, pues tienes que pagar tu peaje diario. O sea, a lo que voy es que tú eres consciente de que hay un riesgo, el cual, digamos, por cosas del destino vas a hacer un video y a los días de que tú subes el video cierran este local y ellos quieran buscar un culpable y digan, ah, y averiguan quién eres tú y por qué podría suceder. No, no loco, porque las personas que trabajan ahí, tanto las chicas y de repente los administradores, o sea, es algo que siempre pasa. O sea, al mes, una vez mínimo, ¿no? Hay veces que los operativos son fuertes, incluso va la prensa, pero eso siempre pasa. Siempre, siempre pasa. Ha pasado, pasa y pasará. Hermann, ¿y cuánto, o sea, digamos, en tu meta de vida, no sé, cuánto tiempo más piensas hacer este tipo de contenido? Uy, qué buena pregunta. La verdad que, o sea, yo me he encariñado tanto con este personaje de que no le tengo límite. O sea. ¿Hasta donde dé? Yo creo que hasta donde dé, pues, ¿no? ¿Hasta donde la gente le guste, digamos? No, o sea, lo que yo tengo planeado, o sea, siempre es innovar, hacer cosas nuevas. O sea, en proyecto tengo varias cosas, porque si hago siempre lo mismo, o sea, aburra cualquiera, ¿no? Es lo que yo le digo a la gente, loco, el pollo de la brasa, el humo saltado, es rico, el ceviche, es riquísimo. Sí, pero si yo comés a diario, aburre. Obvio. Por eso hago nuevas cosas, ¿no? Trato de viajar, este año voy a hacer cosas pucha, realmente locas. Y para que la gente siga en otro país. Claro, te vas a internar. Te vas a ir a otro país, en México. Sí, sí, sí. En Argentina. Una incursión por Argentina, weón. Sí. No, es que en el mundo de YouTube... Puede ser, no sé. Ay, eso fue muy personal ya, ¿no? Ah, ok. Bolivia, ¿por qué no Bolivia? Para contenido, para contenido, para contenido, para contenido. ¿Cómo te proyectas? Bolivia, ¿por qué no? No, no, claro, o sea, lo que pasa es que en el mundo de YouTube, tú necesariamente, si es que quieres crecer, pues tienes que salir. Tienes que viajar. Mientras más lejos te vayas, pues, te va a ir mejor. Eso sí. Te recomiendo México, ¿eh? Ah, sí. ¿Qué pasa, Mr. Pi? De verdad. No, 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 en Ciudad... Dinos lo que sabes. No es necesario entrar en Ciudad de México, o en las calles, uff, ves de todo. Ah, sí. Pero muy, muy, muy libre. ¿Cómo sabes? Porque estoy en México, pues, huevonazo. Y has estado... No, loco, a mí... ¿Qué pasa? Donde me sorprendió y prácticamente me desmayé. No, Tijuana no es... No he ido a México, pero sí he estado en Colombia. Ah, Colombia. Loco, Colombia es una cosa de locos en Bogotá. Medellín. A Medellín yo fui recontra sano. Estuve en Plaza Botero y tienes que caminar como a dos cuadras y por ahí es la zona donde... No, no, no llegué porque no sabía, no sabía. El guarique, guarique. Sí. Pero en Bogotá, en Bogotá, yo sí llegué a ir a esta zona. Es una zona, pues, sí, el lugar es feito. Fui caminando. Obviamente, en ese tiempo no existía golo, golo. No fui a ver, y Dios mío, o sea, la cosa que vi ahí fue realmente impactante. O sea, ver tanta cantidad de chicas de discotecas que se dedican a esto. O sea, es una zona de tolerancia que está exclusivamente está para eso. Pero no, o sea, habrán que por lo menos ochocientas personas ahí afuera en las calles, ¿sabes? Tú no sabes a dónde ver. O sea, pero es un... O sea, cualquier turista, o sea, sobre todo los europeos, van ahí y tú los ves ahí. ¡Maya! Claro, porque es algo de que tienes que vivirlo. Claro, y ¿alguna vez te han dado alguna advertencia o algo como por...? O sea, supongo que tú no promueves este tipo de lugares, solo es un tema informativo. Exacto, sí, sí. No es nada de promoverlos. No, no, no. Nadie quiere promover este tipo de lugares. No, porque se ve mal. No, afuera de que se ve mal. Está mal, ¿no? Está mal. Nadie sabe todo lo que tiene detrás. Claro. Como que ahora Juan está bromeando, pero realmente, pero esperemos, pero realmente esto no está bien. Exacto. Sí, yo sé que es un tema controversial y sobre todo cuando las chicas, las señoras ven mis videos, pues ya te imaginas los comentarios que sueltan, ¿no? Bueno, pues ¿qué se puede hacer? No, pero al final el que ve tu video es porque quiere verlo, ¿me entiendes? Sí. O sea, el que tira hate es porque se lo cruzó de casualidad, yo qué sé, pero no es tu público, ¿me entiendes? O sea, al final tu video va a tu gente, al que está interesado de verdad. Exacto. Sí, 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 sí. Es así, es así. O sea, yo digo que a lo que me refiero es como llegar a tu público de una forma de solo informar, más no promover, porque como imagen supongo que tampoco te conviene promover este tipo de lugares que tú no sabes lo que hay detrás, ¿me entiendes? No, sí, claro. ¿Cómo llegaron las chicas? Perfecto. ¿Qué si están bien? Nadie lo sabe. Te entiendo perfectamente y comparto tu opinión. Por eso es de que a veces suelto frases como que, oye, yo les digo a mi público, venaditos. Oigan, venaditos. Venaditos. Sí. Oigan, venaditos, mira, sinceramente no les recomiendo venir acá porque es muy peligroso esto, si de repente tú lo ves, no parece, pero es muy peligroso. O sea, le meto cosas así, como pareciendo que no, no consumas esto. Obvio, porque de todas formas creo que está bueno aclarar, o sea, en general el público de que, o sea, porque pueden creer de que Juan o algo así está promoviendo ese tipo de lugares. No vayan a creerlo. Siempre con responsabilidad. Siempre con responsabilidad. 2018. O sea, creo que es como. Es más informativo. Mero informativo. Claro. Más que promover. Preventivo. Igual, igual, como recalcarlo al público. Porque, no sé, me entiendo. Wow. Sí, te entiendo. Está muy bien. Sí, siempre trato de hacerlo de una forma como que disimulada, porque si es que lo hago de una forma que te digo muy tajante, muy, muy informativa, pues ya el video se vuelve. Claro, también la gente de alguna pierda, sí, obvio, tiene interés. Sí, exacto. Claro. Pero bueno, se alargó bastante este bloque, así que vamos a pasar con el último bloque que vienen las preguntas incómodas. Ok, ok, ok. Voy al baño, voy al baño. Sí, de hecho, vamos al baño. Así que nada, estamos de vuelta en BH Podcast. ¡Ay, ya! Usted me puede hacer a mí el inmenso favor, señor Don Chili, de explicarme a mí qué carajos es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? No, sí, explíqueme, explíqueme, porque es que yo no entiendo. Si quieres, yo tomo apuntes, pero usted me dice a mí qué carajo es lo que está pasando, porque yo, francamente, es que yo no entiendo. Dígame qué es lo que está pasando. Estamos de vuelta en el último bloque de BH Podcast. Se vienen las incómodas. Se vienen las incómodas. ¡Ay, ay, ay! Si ustedes también tienen, porque ya tengo acá del público. Yo soy bien cómodo. Oh, es cierto, me estoy olvidando. Acá ya me estimó el tío Golo Golo, ya está con su taparroches. En este bloque usamos lentes para pasar desapercibido, así que le vamos a alcanzar unos lentes. ¿Para nosotros también, por favor? No, obviamente que sí, para ustedes también, pero vamos a hacer un corte, rápido, por favor. Bueno, ya estamos con los taparroches. ¿Ah? ¿Qué? Ay, 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 empezamos. Ya empezamos, concha. Quiero tener un pedo. Tírate, habla, habla. ¿Están listos para las preguntas? Sí, sí, sí. Por favor. Ustedes, de hecho, que tienen ahí también sus guardaditas, ¿o no? Uy. Después de tanto que hemos hablado. No me he pensado todavía, pero... ¿Se puede bajar el short? ¿Qué? Mándala, 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 mándala. Ya, pero bueno. A ver. Sin más preámbulos, vamos con la primera pregunta. Uy, qué rico. Y es, ¿qué opinas que las estadísticas digan que ha aumentado los contagios de VIH en el Perú? Uy. He escuchado, he leído un poco de eso. No sé si es que me siento culpable. No, no creo. ¡Ah, tú! Marquitos. No, 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 no. Pero ahora que lo dices, tengo un video muy pendiente sobre eso. Quiero hacer, quiero decirle a la gente cómo prevenir y si es que por ahí tienes tus sospechas, dónde ir a hacerte estos chequeos porque tiene un tratamiento. Buen video. Pero me preocupa, sí, me preocupa, aquí no le preocupa. Es por eso que yo siempre les digo, ¿no? Venaditos, usen sus ponchitos. Mientras más caros, mejor. Claro que sí. Ahora vamos con la siguiente. Así cobren, disculpenme bien, así cobren lo que, digamos, una pregunta. Dale, dale. ¿Cuánto es lo que más has pagado por alguien? Ah, uy, 200 soles. ¿Lo máximo? Sí, sí. ¿Vale la pena? Fue, fue, no, yo pagué esa cantidad porque, para empezar, fue porque era publicidad para una página en mis principios, cuando recién iniciaba y estaba muy, ¿qué te digo? Con todo esto, ¡ay, mi primer auspiciador! ¡Qué emoción, loco! Uy, como yo. Yo hice el video, era contratar a una de mis primas, ¿no? Usando una página determinada, lo hice, hice el video y cuando lo estaba editando me di cuenta de que, loco, ¿qué estás haciendo, viejo, no? Estás incentivando esto y, bueno, tú, no lo saqué. ¿Fue con o sí? Ah. Con, obviamente. Qué buena. Siempre es con. Con, con, con. ¿Así cueste, no sé, mil lucas? No, viejo. ¿Tú recomiendas con? Obviamente, viejo. O sea, obviamente, la única forma. Porque, de repente, por el precio, de repente pueden decir, ay, que yo soy, yo no contando, soy una persona muy segura. Bro, así sea una chica de una discoteca, deberías utilizarlo. Exacto. No necesariamente porque es una prostituta, vas a. Me estás sacando, me parece. Eso es interno, tío. Vas a pensarla, ¿me entiendes? Eso es interno, creo. No, 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 vivo, ¿no? No, no. Juan, tú usas siempre. Hablamos, hablamos de interno. A mi causa va, pero a diestra y siniestra. No, pero es una pregunta de repente que se puede hacer una persona del público, ¿no? Pelean, sabe eso. O sea, porque de repente no todos tienen el alcance monetario. De repente piensan que porque pagan más, piensan que pueden, no sé, pueden hacerlo sin, ¿no? ¿Tú dirás por qué? Por ahí va más pregunta. No sé, aprovecho tu pregunta, tu acotación. Claro. Bueno, yo casi siempre, casi siempre les digo, ¿no? Así de manera que te digo, jovial. Oiga, mi venaito, usen sus ponchitos y siempre cómprenlo en farmacia, no en cualquier botica de barrio. De preferencia en farmacia porque te da más garantía. Y si es que puedes, compra los más caros. ¿Por qué? Porque siempre los más caros son los mejores. Listo. Marca en. No, nunca digo marcas, pero... Nunca dice marcas, pero le cobrarían pe huevón, obviamente. No digo marcas. Por interno ya me dices. Por interno no me dices. La única forma en que no usas eso, obviamente, con tu flaca, con tu saliente, con la que siempre salen, ¿no? Con mi pelaca, con mi pelaca. Esto me hace recordar al invitado que tuvimos a Andy B. Andy B. Y en sus etapas de chivolo se enteró que su flaca era Prosti. No. No. No seas malo. No. 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 Eso nos contó ahí en el episodio. Uy, qué delicado. No, viejo. Ese es un trauma. Sí, güey. Como que venía de más... Son cachos de hierro, güey. Sí, pues. La verdad es que sí. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. A ver. Y es parte de un seguidor de Instagram. Lánzame ya. ¿Qué es? ¿No crees que aportas un estancamiento en la cultura actual? Guau. ¿Qué tal pregunta, güey? ¿Quién fue ese imbécil? Eh, su usuario, su usuario es jsn-bri-.doe. Menos mal, menos mal que no sé pronunciar tu nombre, concha de tu madre. A ver. ¿Qué es que dijo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿No crees que aportas un estancamiento a la cultura actual? XD. O sea, yo creo que va por un punto en que, digamos, ahora estamos hablando de que, ay, si tu flaca es una prosti y estamos, no, qué asco, qué cachos de hierro. Pero al final aquí mis compadres están que van, ¿me entiendes? Claro. Y son como que, son este, como clientes, por así decirlo, y, pero al final no, con una chica así nunca estarían. Es como un poco contradictorio, ¿me entiendes? Y como sociedad no me parece que está tan bien. Claro, como sociedad no está tan bien, pero, como yo digo, como dije al principio cuando empecé esto, es de que es algo que se da. Solamente de que, o sea, nadie lo dice abiertamente. Muchas personas que nos están viendo, pues, lo ha hecho, pero no es de que lo cuentan. No le cuentan a sus amigos, a su familia, mucho menos, pero lo ha hecho. Así de que... Claro, solo estás mostrando una realidad. Sí. Este, ya. Sí, claro, es una realidad. Exacto. Fresh. No creo que esté aportando a eso. No, no. Lo más loco de todo esto es que los usuarios no saben que tú eres el invitado. O sea, es como que ahí se acomodan las preguntas. Están y dejando preguntas poquito a poquito. Claro, poquito a poquito. Y justo tengo otra acá. ¿Qué es? Preguntas incómodas. No, ya la perdí. Pero va, siguiente pregunta y es, ¿extranjeras o peruanas? Uy. Esas preguntas también me las han hecho a mí varias veces. Y yo creo que extranjeras. Colombianas, sobre todo. ¿Por qué? Sí, porque una colombiana, loco, desde que tú, desde que tú la tienes face to face y... Obviamente estoy hablando de una colombiana, no del negocio, estoy hablando de una flaca que tú la mañas en tu vida normal. Es un gusto personal tuyo. Claro, tú la conoces en una discoteca, en tu chamba, qué sé yo, ¿no? ¿Has sido a Colombia? Sí, sí. Yo he estado con una colombiana cuando ella vino acá a Perú y tú la tienes y te enamora. O sea, te mueve el piso. Porque desde su forma de hablarte, ellas como que tienen un imán. Y tú caes así. El acento, ¿no? Te atrapa también. Sí, sí, sí. Creo que el acento, vamos por ahí. Ah, y si entramos al tema en el ring de las cuatro perillas, uf, Dios mío. Es algo que nunca te vas a olvidar. Es algo que a mí me ha quedado marcado toda la vida. ¿Has estado con una venezolana? Sí, claro. Sí. Sí, sí. ¿Peruano o venezolana? Venezolana siempre y cuando sea, como te digo, ¿no? Una persona que tú la manyes en tu vida personal. No una flaca que se dedique al negocio. Porque si es una flaca que se dedica al negocio, generalmente las venezolanas son... Frías. No la mejor alternativa que digamos. Vas a salir como que disgustado. A veces siempre el mejor cuerpo, no siempre es el mejor polvo. No, claro. Es el mejor. No, te lo digo así, te lo digo así. O sea, te lo digo así. ¿Una es príncipe personal? No, pero te lo digo... Me han contado. Pero te deslindas de lo que se dice acá. Ok. ¡Claro! Como dice Marcelo. Me deslindo de todo. No, totalmente. Yo también. Acá Juan es Juan y aquí mi estimado es mi estimado. Me paran contando ahí, por ahí. ¿Sí? No, le paran contando de todo. No se sapo. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué? Y es... ¿Alguna vez has querido crearte un canal como el tío Milky? Bueno, para empezar... Ah, Milky. ¿El productor? Claro que sí. Sí, en mis planes también está tener una productora así legal, legal, donde las flacas firmen un contrato y se haga todo. Sí, obviamente. Claro. O sea, yo lo veo por el tema que es rentable. Claro. Es rentable. Negocio. Si es que generas ingresos, vamos. Disculpa de ignorancia, bro. ¿Cómo es el canal de tío Milky? Ah, es un productor de películas pornográficas que las sacaron en Perú. Es como que sus títulos son... ¿Creear una película pornográfica en Perú? Sí. Es como sus títulos son como... Flaca del Callao le dejó a su flaco y se fue con otro. Ok. Ok. Sí. ¿Va? Va, buenazo. Vamos con la siguiente pregunta. Y es, ¿alguna vez has sido cachudo? Uy, cachudo. ¿Y a eso se debe tu consumo de los chocolatitos? A ver. No. O sea, con mis flacas oficiales, no. Que son tres. O sea, oficiales, oficiales. ¿Han sido tres? No, no he sido cachudo. No. No, tampoco a ellas yo las he hecho cachudas. Pero sí con otras chicas con las que he estado con... O sea, no eran mis novios oficiales, pero sí había un feeling especial, ¿no? Sí, me hicieron, pues, este... La jugada. Ah, sí. Una sobre todo, oye, que la conocí en Tinder, para variar. ¿Tú has hecho cachuda? No, a una novia oficial, no. Que son tres de mi vida, no. No, no les he sido. ¿Pero a una de aventura? Ah, creo que sí. No me acuerdo, pero es muy probable que sí. Ay, ay, ay. Digamos por la venganza, ¿no? Obviamente. No, porque no era una novia oficial. Claro, no había un... Ah, no te importaba mucho, digamos, si te cagó, puta, tú la cagas. Algo así. Ah, no, me cagó. No, no, no. Hablaba de otra persona, ¿no? Sí, o sea... Sí, obvio. Era otra persona totalmente distinta. Nada personal, ¿no? Perdón. No, o sea, yo te digo, yo te digo a mi bro, es que, o sea, en mi vida he tenido tres enamoradas oficiales, tres novias, ¿no? Madre. Con todas las de la ley. Pero no, o sea, nunca había infidelidad, pero con otras, con las chicas que he salido, pero... Claro que son personas con las que sales y no hay nada serio, entonces no vas a tampoco como detener... Exacto. No sirven hoy en tu vida. ¿Ojo, y qué? Así es, mi bro. Son personas, Juan. Sí. Tienes sentimientos. Tienes que entender eso, mi estimado. Tienes sentimientos. Pero de todas maneras hay un cariño especial. Claro, claro, obviamente que sí, siempre. Y claro, como que duele un poquito, ¿no? Sí. Porque, o sea, te pintan la cancha de otra cosa y bueno. Esa es la verdad. Eso es la verdad. Esa sí. Y vamos con la siguiente, que es... ¿Cuál es tu fetiche sexual? Ah, uy, toda la vida. Hacerlo con la mayor luz posible. ¿Qué? O sea, si el sol está ahí al mediodía... ¡Hala, qué mierda! Sí, y le prendo más luces por acá. Sí. Y si es en un cuarto, que esté todo blanco. Acá que está todo iluminado, ¿es tu fetiche hacer algo? Bueno, acá hay muy poca iluminación. Ah, falta. Sí, claro, falta. En el saldo de Miraflores. No creo que la gente pueda ver, pero acá hay... Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete luces. ¿Y no te satisfacen? Sí. No, bueno, yo le pondría más luces, sí. Pero por eso yo digo, ¿no? A mí me gusta más que todo que sea de luz natural. Mediodía, una de la tarde. Viajarías al sol para... Ah, prefieres de día que de noche. Ah, sí, claro. Mientras más luz, mejor. Más luz del sol, así, potente. Soy igual. Soy igual. 100% seguro, nada que oscuridad. Es algo que te dé igual, es algo que sí, como te gusta, lo quieres. Uy, sí, es otra sensación. Es por eso que en algunas aventuras que todos tenemos en la vida, nos ha tocado a veces tener algo con chicas que dicen, ¡Ay, no, apaga la luz! Y peor aún, ¡tompados! ¡Uy, viejo! Uy, no, esa me la mata totalmente. Pero bueno, a veces hay que respetar, ¿no? A veces se debe eso a la inseguridad, ¿no? Sí, pero no, son ocasiones que no me vacilan. Y ahí aprovechando, el fetiche de ustedes, chicos. Yo no tengo idea. Marcelo, por favor, estamos en confianza. ¡Ay, yo sé, pero! Que tenga Nike. Que tenga Jordan. No, te tengo que borrar ese audio. Ni idea, ni idea. Que tenga Puma. Un fetiche de repente por ahí. Que tenga una taza Puma. Chiquita, chiquita, chiquita. No sé. ¿Ahorcar? Ahorcar, este... No sé, este... Confirmo, confirmo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa, güey? No sé. Escupir, quizás. Me parece algo interesante. Nunca me lo escupió, ¿eh? Un caldo. A mí no lo escupió. A mí no lo escupió. O sea, hay momentos. Sí, hay momentos. No es como que te escupen en cualquier momento. Obviamente, se presta para momentos. Juan, ¿y el tuyo? A ver, un fetiche mío. Hacerlo en OneCast. Ahí lo vean en el video de TikTok y saquen sus conclusiones. Sagan sus conclusiones con el video de... Ah, de verdad lo de... De Yanita, ¿no? No, un fetiche que sí tengo. O sea, yo soy muy agresivo. De verdad, de verdad. ¿Sí? Si se muere, mejor. A ver, hazlo como... Te lo juro. O sea, tú tranquilamente lo harías con un seguridad en una discoteca, entonces. Si se muere, mejor. No, o sea... Me gusta... Hablando de confianza. Me gusta ser agresivo, pues, ¿no? ¿Y eso? Te lo harías con Kina. ¿Con Kina lo harías, sobrado? ¿Con Kina? ¿Kina mal partida? ¿Kina mal partida? La boxeadora, imagínate. ¿Que me parta a mí? Imagínate, tú le tiras un lampo y ahí te responde, bobo. Sí, seguro. Obviamente. ¿Ese es tu único fetiche? Sí. Agresivo. De repente los tacos. Pero normal. ¿Que te lo meta? Sí, sí. Que me lo meta. De repente, no sé, no he probado. Pero sí. Agresivo y que sea así, ¿me entiendes? Dura. ¿Por qué? ¿Por qué se ríen, güey? No sé en qué estoy. ¿Por qué se ríen? Se deslinda de todo, de verdad. Me deslinda de todo. Me quedaba sorprendido. Preciosa. Perdón. Yo no fue. ¿Para tu tío, no? Me deslinda de todo. Mi tío. Vamos con la siguiente pregunta. Y es. ¿Has tenido algún tipo de sentimiento hacia alguna señorita de la vida fácil? Increíble. Uy, te has enamorado de una. Es una pregunta abierta, obviamente. De una amiga de la vida fácil. Te has enamorado. ¿En algún momento? No, olvídate. No, no, no. ¿O te atrae? No, no. Yo creo que... No. No, ¿cómo va a ser? No hay forma, loco. No hay forma. No, no, no. Es más, o sea, para llegar a ese punto, imagino que mínimo tienes que ser consumidor, que te digo, ha sido de esa chica, ¿no? En especial. Y no, o sea... Claro, y también como estar bastante solo como para pagarle a la chica. Exacto. Como por su compañía. Sí, yo creo que eso va ya más que todo por una falta grave. De afecto. De autoestima, loco. O sea, no, llegar a ese punto... O sea, más de autoestima porque uno no decide de quién enamorarse. Entonces, por ahí, yo creo que la persona puede ir a hacer el servicio y, no sé, le gustó y ya, pero de todas formas es un poco raro, ¿no? No, demasiado raro para mí, loco. A veces uno piensa que se enamoran por la persona con quien tiene química, pero digamos que en un polvo no se resuelve eso. No. ¿Para mí? No, no, no. ¿Sí? Para nada. Yo pienso igual que tú a mí. ¿Algo personal, Juan? ¿Qué? ¿Lo digo qué? O sea, yo creo que sí. ¿A qué pasa? O sea, depende de cómo tú vivas tu sexualidad. Porque, no sé, yo creo que en el mundo del acto, se pasan muchas cosas. Yo creo que es como que hay como un, no sé, una mezcla y hay un compartir de muchas cosas en general, entonces yo sí creo que por ahí podría haber como cierta conexión. ¿Tú te enamoras de un polvo? No, pero es que tampoco es que vaya tirando con todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, es como yo sí cuido mi intimidad, ¿me entiendes? Su miembro. ¿Te enamoras de un polvo? O sea, la primera vez que te enamora, o sea, la primera vez que vas a tirar con alguien, ¿te enamoras de un polvo? ¿Te has enamorado de un polvo? No, la verdad que no. O sea, a veces sí me ha dejado marcado, pero no, no, no. Enamorarme, no, loco. Yo me acuerdo que una vez conocí a una chica de Tinder que me dio, o sea, que me dio por un buen, por más o menos tres meses, unos señores polvos. O sea, que sí me quedó marcado, ¿no? Pero es una cosa diferente a una chica que se dedica a esto, pues, ¿no? Por dinero. Estamos hablando de una chica que tú conoces, que cualquiera puede conocer por Tinder y ya, una cita, ¿no? Yo creo que se confunde mucho el enamorar con el placer que te da una persona. Claro, pero la pregunta de acá del seguidor, o sea, específicamente es de que si es que uno se ha enamorado de una señorita que se dedica a este rubro, ¿no? Por un encuentro. O sea, la respuesta es definitivamente no. Y la persona que lo haga, pienso yo de que, o sea, tiene algunos problemillas en la mente, ¿no? O confunde, ¿no? Quizás el punto de placer. Es muy distinto igual. Claro. Sí, claro. Puede pasar algo por su... Puede pasar por ahí algo, ¿no? O puede pasar que de verdad se enamora, ¿no? Podría ser... Oiga, aprovecho esa pregunta para aclarar, de repente, muchas interrogantes de la gente, incluso en mi canal que me hacen. Es de que la gente se enamora, en verdad, de estas chicas, sobre todo las que están en los nightclubs. Y es verdad. Y piensan de que la chica le corresponde porque le trata bonito, te da besito acá, ¿no? Ah, esa es verdad. Pero ese es el negocio. Bueno, sí, pero vamos al tema de los chicos, de que piensan que es real. Se ilusionan, supongo. Invierten bastante. O sea, claro, hay que aclarar de que, al menos en los nightclubs, que, bueno, no necesariamente hacen servicios, como el negocio de la chica es que tú consumas, que te quedes ahí, que la pases bien, entonces te tratan bien. Te dan aprobación, validación. Claro, te dan cumplidos, como que, oye, qué bonito que has venido. Si tienes mami issues, ya, pues... Entonces, este... Claro, uno puede confundir las cosas y, sobre todo, una persona que quizás tiene una autoestima baja y nunca le han dado este tipo de cumplidos. Afecto. Y afecto. Claro. Entonces dice, nunca me han tratado tan lindo como acá. Exacto. Entonces vuelve a ir, vuelve a ir y dice, bro, yo te amo, yo te amo. Exacto. ¿Cómo sabe, va? No, es que... Es lógico, pues. Yo te he visto... Pero bueno... ¿Qué? Yo también. En el 11. En el 11. En el 11. Obvio. Ahora, pasamos a la siguiente pregunta y es... ¿Cuál es la carrera profesional de Golo Golo? Uy. Yo tengo una carrera... Yo tengo una carrera y media, o sea, tengo casi dos. Ah. Sí. Pero no quisiera decir las cuales. Pero sí tengo casi dos. ¿Dos? Casi dos. Una y media. Maña. Sí. Yo no digo... Con más razón, güey. Pero lo que sí puedo decir es que he tenido muy buenos profesores. Y uno de los cuales, o sea, casi, casi me hace cambiar de carrera. Porque el tipo era un trome, Dios mío. O sea, tú de solo escucharlo, o sea... Yo lo admiraba tanto de que al brother lo veía. Ese tío en su tiempo era ministro... Fue ministro de Economía. Fue vicepresidente del BCR. O sea, casi me cambié de carrera. O sea, Dios mío. Tú lo veías al hombre dictando. Y tenía... En ese tiempo no existían los smartphones. Habían celulares solamente de analógicos, ¿no? Llamadas. El pata tenía tres celulares, los tres iguales. Dos acá y uno acá. Obviamente que en clase un personaje tan importante lo llamaban y contestaban. Te llamo en cinco minutos. Y seguía con su clase. Te llamo en cinco minutos. Viejo, dijo... Y yo lo admiraba tanto de que, Dios mío, hasta ahora me ha quedado marcado. O sea, era la única clase que creo yo de que prestaba atención. Y pasé ese curso con la máxima nota en sus dos veces que me tocó con él. ¿Vos lo prefieres los números o las letras? No, números. Yo soy de números. Economía, apunten. Qué bueno saber eso detrás de él personal. Dale. Siguiente pregunta y es... ¿Tetas o culo? ¿Qué? Ah, culantro. Prefiero culo. Sí, culantro. También. Culo. ¿Culo? Sí, culo. ¿De Dayanita? Obvio. Obvio. Personalidad. Personalidad. Oye, ¿tú sabes de que a la mayoría de peruanos les gusta que sean más voluptuosas y de cabello ondulado? Ah, así. No tengo ni idea. ¿Cómo sacaste ese...? Yo te digo algo mío. Prefiero que... Con yapa. Con yapa. El mundo... A ver, me explica acá. Este, yo sé que los peruanos prefieren así, bien así... Bien taipa. Bien taipa, mía. ¿Qué se deberá? Checona. Checona. ¿Qué? Este... ¿Te lo veo en la tele o...? No, no sé. La verdad no sé. Yo creo que sí. Lo he visto en la tele, pero... Me he visto flaca. Que sea por lo menos que destaquen más sus caderas. A mí me gustan delgadas. Delgadas, pero bonito, con bonito cuerpo. Juan, ¿te gustan gruesas? ¿Gruesa? ¿Te gustan chicas? ¿Qué me gustan gruesas? ¿Te gustan las chicas? ¿Qué? Me gustan grandes. ¿Te gustan las chicas? ¿La grande es dueño? Ya sabemos por dónde va por ahí, ¿me entiendes? Increíble, estimado. Pero, pero, pero... Pero sí, o sea, yo difiero con la mayoría de peruanos, ¿me entiendes? Ah, pero es una pregunta que le dije. ¿Cómo así has llegado a ese...? Por tanto, hablar con la gente, con mis amigos. O sea, siempre la gran mayoría de respuestas es... O sea, que sean voluptuosas y de cabello ondulado. Miren, hermano, ¿tiene un culo de respuestas? No sé, a ver, weón. Para mí me gusta totalmente lo contrario. Delgadas y cabello lacio. Y mientras más lacio o cola de caballo, uff, me ponen una. Sí, es que... Con plancha, sí. Que se plancha en el cabello, sí. ¿Tás con el cabello largo, Juan? ¿Ah? Por eso. Es mi belacio, hermano. ¿Qué? Abojo a la siguiente pregunta. Y es, ¿cuándo fue la última vez que has consumido pornografía? Oh, estamos hablando de páginas, pues, ¿no? Yo creo de que hace... Desde cuando Perú ganó a Paraguay. Justo acá, antes de venir, antes de entrar a mi carro. No, lo que será, pues, hace, qué sé yo, tres, cuatro días, ¿era? La Prox. Ah, ¿eres consumidor promedio de pornografía? No, lo que pasa es que a veces veo algunos, ¿qué te digo? No sé cómo llamarlo, canales. Pero más o menos trato de sacar, ¿qué te digo? Algún tipo de información. Sí, se puede decir inspiración. Algo para acoplarlo a mis videos. Ah, como referencias, quizás. Una referencia, sí. Sí, sí, sí. Acomplándolas a la siguiente pregunta y es, Eh, bueno, mejor no. Mejor me lo guardo. Muy fuerte. Sí, sí, sí. Suéltale. Vamos a la siguiente. Suéltale. ¿Por qué crees que al peruano le gusta el chongo y toda la abogada del morbo? Uy, qué excelente pregunta, viejo. Mira, a la gran mayoría de Perú, lo que pasa es que en Perú, la mayor parte de personas, de gente, pertenece al sector CID. Hay más. Sí. Entonces, ¿qué hace esta gente? Lo que pasa es que los hombres tienen su chamba, su trabajo, de siete a siete. A veces no tienen flaca. Y lo más rápido es ir al chongo. Ah. Eso es. Tienen necesidades. Necesidades. Sí, exacto. Y muchas personas de, muchos chicos me dicen, ¿no? Pero, golo, golo, ¿cuánta plata has invertido con las chicas en llevarlas a un bar? Porque ya se muestra esos videos, ¿no? Que vamos a un bar, consumimos cuatro o seis tragos. De ahí se van a comer o hay unos piqueos de ahí al telo. O sea, es una inversión de 300 lucas por lo menos en una salida, ¿no? Y la gente dice, pero loco, con eso, o sea, tú te vas al chongo y con 60 lucas ya lo hiciste. Pero yo les digo, no, pero, papi, o sea, la cosa no va por ahí, sino la vaina va por la experiencia. No es solo botar el... Sí. No, pero, o sea, no es que botar el cuáquer, ¿me entiendes? O sea, es también la experiencia de salir con alguien y... Sí. Es que es un reto. Claro. Exacto. Exacto. Yo le digo, ¿no? A veces tú, o sea, a mí me gusta invertir en esas salidas, obviamente que en todas no vas a ganar, ¿no? De repente la flaca dice, no quiero, pero no pasa nada, ¿no? Perdiste, pues, loco. Pero en la siguiente saldrá y así. Pero no, la gente y la mayoría no lo ve eso como una vía, como un camino viable. Si no, van a lo fácil. Y bueno, no puedo decirles, refutarles mucho porque... La gente piensa que eso les... O sea, que ahí la gente está como... Remujar y ya, ¿me entiendes? O sea, hay más detrás. Y claro, hay más detrás. Hay mucho más detrás. Parece que son como... O sea, no somos perros como... No somos como perros de ir, y ya, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Hay algo más allá que establecen, ¿te acuerdas? Hay una conversación, hay una conexión detrás, ¿me entiendes? Con eso hay que decir también que la pornografía genera también ese... Yo también creo que la pornografía aporta, ¿no? O sea, que piensan que... ¿Aporta? ¿Aporta mal? Algo mal. Ah, obvio. O sea, que piensan que, puta... Yo ya le estoy diciendo, brother, ¿qué está pasando acá? O sea, es que... O sea, la pornografía aporta, o sea, que, puta, piensan que ya... Ya pago mi plata y ya que de frente voy a meter mi huevo. No, no, no jodas, pe, huevo. Ah, mete tu huevo, no tu pene. O sea, también es una vaina de química. También quiere sentir algo con la chica, ¿me entiendes? Sin llorar, huevo. Me voy a llorar, huevo. Te juro, huevo, si me vas a llorar, me voy a llorar, huevo. Pero... Bueno, aunque sea sorprendente, o sea, eso es lo que pasa en Madrid de chicos. Sí. Que quieren ir de frente al grano y van, simplemente van al nightclub, por no decir al chongo, van y ya está. Se ahorran un montón de plata, van directo al grano y ya está. Pero, o sea, yo lo siento como que muy vacío, viejo. Claro, es muy vacío. Sí, sí. Me parece que es... O sea, es para personas que también están vacías. Exacto. Y a veces yo trato de como que de encaminarlas y, bueno, es inútil, es inútil. Yo he aprendido de qué es además. De todas formas, creo que siempre podrías dejar un mensaje. Sí, sí, por lo hago. Y qué bueno, porque creo que, o sea, está un poco, no sé, hasta un poco triste, ¿no? Ver a la juventud, a niños, porque estoy seguro que menores de edad, es como, no sé, pues, empiezan su pubertad, tienen esas ganas de, y no se van por el, no sé, conocer a una chica, crecer juntos y lo que sea, y pasar una experiencia, se van más a esto, al chongo. Exacto, mira, y aprovecho lo que tú dices para mencionar lo siguiente, es que a veces muchas personas, mis videos yo los pongo para que los vean personas mayores de 18. Entonces, los jovencitos de 19, 20, 18, siempre me dicen, oye, tío, golo, golo, este, ¿cómo hago para debutar con una de tus primas? ¿A qué lugar me recomiendas? Yo le digo, papi, ¿qué edad tienes? 18, 19, ya. Mira, a tu edad es muy fácil hacerla con tus amiguitas del cole, de la academia, de la pre, no sé, es muy fácil, viejo, o sea, dale, invítela a salir unos traguitos y tú las vas a hacer, pero no vayas a estos lugares porque no la vas a pasar bien. O sea, siempre mi respuesta es por ahí, a los más chibolos, ¿no? Obvio. Exacto, ya a los más tíos ya ni le respondas. Obvio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es lo que pasa. Wow. La realidad es... Y hay muchos que otros prefieren solo la masturbación, y se quedan en la masturbación y no... Ah, eso no sabría decir. Uy, se percibe a recibir ese consejo. ¿Qué? What the fuck? ¿Qué? Pero en este mundo hay de todo. Obvio. Gracias. Siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta y es, ¿qué chongo seguro recomendarías? Uy. ¿Algún VIP? La verdad que ninguno, viejo. ¿Ninguno? Bueno, no. Ah, bueno, si es cuestión de decir, no recomendar, sino decir cuál es el que más me ha gustado. No, no, no. Si no, uno quizás seguro con las cosas, no sé. Primero, o sea, yo creo que seguro, pero después alguien que recomiende, ¿no? Sí. Bueno, aclarando, recomendar no recomiendo ninguno, pero el que más me ha gustado es el de Ica. Eh, Monalisa. Ah. Más que el de Lima. Monalisa. Está a un nivel muy superior. ¿Por qué? ¿En qué? Porque para empezar está muy bien ubicado. No hay tierra, no hay polvo. O sea, todo está, todo es cementito, todo hay pastito, por ahí. Todo está limpio. Hay jabón en los baños. Señores administradores de todos los chongos de Lima, viejo, ¿qué te cuesta poner jabón y agua? Papel higiénico. Bueno, y el papel higiénico pasa piola, loco, pero ponte jabón y agua 24-7. No ponen, viejo. Encima, oye, loco, tanta plata que mueves al día, porque es mucho dinero. Pero yo he hecho un video de cuánta plata mueves al día. ¿Qué te cuesta hacer un sistema de ventilación que no te va a costar, no vas a invertir mucho? Porque estos lugares son cerrados. Y en estos tiempos, viejo, es una bomba de tiempo estar ahí. Ponte agua, ponte jabón. O sea, yo he recorrido varios de estos lugares de acá en Lima. Casi todos, no conozco todos, pero carecen de todo esto. Pero en Ica encontré todo eso. O sea, una infraestructura muy buena, es amplio, agua, jabón, estacionamiento bien chévere. Oye, yo creo que, o sea, yo, aclarando, yo soy muy ajeno a todo. Al tema. Esta realidad, a este tema. ¿Qué serio? Este, pero por un tema también de, de amor propio, como, obvio, ir, o sea, no te vas a ir solo como por tirar a, a lo que encuentres, ¿me entiendes? Es tu salud, es tu, o sea, yo no podría, no sé, hacer un lugar de mierda con, donde no haya agua, o sea, es como, no podría simplemente. O sea, que es cierto, es cierto, es cierto. Es como por mí mismo, creo que yo iría a, no sé, si es que lo vas a hacer de todas formas, porque tienes ganas, no sé, ahorra un poco más y, y haz mejores las cosas, ¿me entiendes? No, no sé, no sé. Sí, sí te entiendo por dónde vas. Si no, andan a la calle, una playa oscura ahí, ¿qué mierda va a estar? Pero eso es ser como animales, ¿me entiendes? No pensar. No, donde nadie te vea, vamos a estar en un, en un tablo de 15 lucas, que puta, no ponen agua, no ponen papel, las sábanas están recicladas una semana, no, que te contagies ahí, a que te vayas a un olor oscurito, no sé, pero, digo, no, o sea, prefiero eso, que salga otra agua. Si salió, si se escuchó eso del delivery que dijiste ahí al fondo, también es un peligro, porque es muy, hay mucha estafa, hay cambiazo, o sea, tú ves algo bonito, algo guau, una cosa muy hermosa, ¿no? Porque eso es lo que te venden, y cuando van a tu hotel, porque tú tienes que hospedar, tenga mucho cuidado, porque te llega así, una cosa así, y también, supongo que hay esas chicas que van a domicilio, quinesiolas.com. Sí, de la vera, de la vera, pero, loco, ¿quién va a tu casa? muy peligroso. Hay un riesgo, ¿no? La teras, ¿no? Pueden ser la teras. no, y nunca, sí, sí, y la gente... Y te viene el cambiazo, o sea, pides una y te sale una vieja de 50 años, o sea, sí, bueno, experiencia propia, sí, me han contado, me han contado. Y bueno fuera, y bueno fuera, de que, de que tú le abres la puerta y, oye, este, discúlpame mamita, pero tú no eres la que sale en mi celular, ¿no? O sea que... Y te hacen un chongo. No, te hacen un chongo, y muchas veces depende del lugar. Ajá. No ha pasado, pero te hacen un chongazo. ¿Qué pasa, Soli? Supongo que van con su seguridad, o con su chofer, y se baja el chofer. y han dicho muchas veces de que sube el pata, y te amenaza. Y vienen los dos, y te hacen... Pagar. Y te hacen otra billete. Sí. Eso pasa, sobre todo en Santanita. Tengan cuidado. Uy, Oye, loco, porque es que a mí, a diario, un montón de gente en el Instagram me dice, te escriben, me mandan screenshots, me mandan... ¿Cuál es lo más falta que te contaron una vez, o que te han escrito? Un jovencito de 20 años a lo mucho, que hizo esto, a pesar de que yo siempre les digo, no, que tengan cuidado con las páginas. Lo hizo, como era muy jovencito, fue en Santanita, o Los Olivos, no me acuerdo cuál de esos dos lugares, se hospedó, obviamente que las chicas, te dicen que te hospedes, te dan opciones de tres hoteles, a lo mucho, ¿no? Y tú vas, estos hoteles se prestan para la vaina, yo tengo hecho un video exclusivamente de eso, se prestan para la vaina, te mandan, no, no ese no, te mandan, te mandan a, va la chica que no es, y ya, pues, obviamente de ahí te amenazan, ¿no? Y terminas pagando todo, todo, o sea, el monto total, sin recibir nada. O sea, ni siquiera tiras asustado, no, porque te amenazan, sube el pata, sube el pata, tú qué haces, tú eres muy jovencito, y la chica es avesada, tú eres inexperto, y a eso, añádale que sube un pata, vamos a decir su guardaespalda, ¿no? Claro. Que también tiene una apariencia, pues, un poco intimidante, tú eres jovencito, pues, sueltas, ¿no? Prácticamente te asaltan. Te asaltan, viejo, y el hotel se presta, o sea, por eso siempre le digo, no, no hagan esas cosas. Claro, supongo que de alguna forma, todos ganan de ahí, o sea, de lo que te sacan, le dan al hotel, te ves todos calladitos, sin ningún esfuerzo sexual, claro, pues, imagínate, sí. Bueno, más que una de las últimas. A ver, lánzamela. ¿Qué opinas de las peperas? Oigan, tengan cuidado con esa vaina, viejo, o sea, las peperas generalmente están en los bares, ¿qué te digo? Muy populares, ¿no? O sea, le he venido de Arequipa, yo he escuchado bastante de ahí. Ah, sí, en Arequipa. Siempre he escuchado, me he contado, pero he escuchado bastante de ahí. Escuchas mucho, de Arequipa. Sí, es que tengo amigos, tengo amigos como Héctor, como mi jamín, que me cuentan esas guadas, este, me dicen que por ahí siempre pepean, todas esas guadas, ¿me entiendes? Donde pepean bastante es en el óvalo Santanita. ¡Hala! San Juan de Lurigancho, Río. Generalmente en lugares muy populares. Marcelo me contó esa guada. Sí. Tú no, tú no, Yo sé que ella no. Marcelo sabe, ¿o qué? Exacto. Caneado. En Santanita pepean. ¿Dafu? 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 O sea, el lugar fuerte de las peperas Santanita. Santanita, San Juan de Lurigancho, generalmente en lugares populares. Bares, bares de mala muerte. Gatitas megaplazas, no pepe. en los bares. Gatitas megaplazas, no las manjo, viejo. Ah, este megaplazas, bueno, no, Mateo, ¿qué? Perdón, perdón. O sea, normalmente eso hacen en los bares. Bares de mala muerte, sí. No, pero siempre, o sea, siempre lo barato, así al final siempre sale caro. Claro. Igual siempre tener cuidado hasta en los lugares más como seguros, supongo. Biscotecas. Yo creo que generalmente hacen en lugares, ¿qué te digo? De conos, ¿por qué? Porque en esos lugares no hay muchas cámaras de seguridad. Las chicas saben eso, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, en Miraflores va a ser muy poco probable de que pase eso, porque hay muchas cámaras, muchos testigos. No, va por ahí, va por ahí. Obviamente, muchachos, de que si es que ves algo fácil, una chica que se te acerca con, o sea, eso no es natural, ¿no? Esta chica no se te va a acercar así, de lo más cariñoso posible, a menos que se hace un Brad Pitt. Y digamos como que en un lugar, o sea, ¿cuáles, digamos, o cuáles son los lugares más seguros que alguna persona podría recurrir? A esos servicios. Ah, bueno, un lugar seguro. ¿Qué distritos por el, de repente, distritos, sin decir lugares específicos, distritos por el que uno podría recurrir? Bueno, yo creo que eso es muy amplio, porque estás hablando también de un presupuesto. Exacto. Uy. tú puedes como, no sé, pues, es como, si quieres el lugar más seguro, supongo que te vas a un nightclub VIP y pagas 500 soles, ¿me entiendes? Claro, antes había, pero por el tema de pandemia ya no hay. 150 nomás tengo. Ay, si tienes 150, acá el que mi estimado te diría, ¿dónde puedes irte? Bueno, antes de pandemia había lugares así VIP, pero ya no hay, ya se los llevó. ¿Ah, sí? Claro, la suite de Barranco creo que era, puede ser. ¿Barranco? La suite de Barranco, sí, es un lugar bien ficho, bien nights, donde sí, puta, tú gastabas tu buen billete, pues, ¿no? Pero hoy por hoy, ¿qué te puedo decir? Donde no vas a perder. Calidad, precio. Calidad, precio, pues, un nightclub, no, un chongo, un chongo, sí, no hay otro lugar, porque en la calle, tú puedes ver muchas chicas bonitas, pero no necesariamente, pues, ¿no? Sanas. Exacto, tú no sabes cómo están, ¿no? Al menos en estos chongos, nightclubs, hay una cierta seguridad de que las que están trabajando tienen su carnet de sanidad y todo esa nota, ¿no? Y cobra más por eso, supongo. Ni tanto, es más barato. Sí, más o menos está en 50 soles, el polvillo. 50 soles. Baratito. Y la gente se ha quejado, porque antes era 40, 30, sí, y imagínate, la gente se ha quejado, yo leo, yo veo los grupos y digo, o sea, se quejan. Pero no es roño, no es roño, viejo, muchos de ellos, han convocado a, te vas a caer de espaldas, pero muchos de ellos, los que están más arriba, o sea, los asidos clientes, convocaban a huelgas. Huelgas de leche. Huelgas, viejo, sí, así, tal como lo escuchas. Huelgas, no vayamos ahí porque han subido el precio. Antes eran 40, ahora está 50 lucas. La entrada era 7 soles, ahora 10 soles. Huelgas. Por 3 lucas, vos no jodas, oye. Pero, aunque no creces así, en Piura, yo, 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 yo ya no voy a ir. Yo creo que se contagien, weón. Oye, loco, no vas a creerlo, pero en Piura, en estos chodongos nightclubs, el servicio costaba 25 a 30 soles. Ok. O sea, una ganga, viejo. Ahora está 40 y también la gente te hizo su huelga. Que no llevó a nada, ¿no? Pero hacían su huelga. Hacían su huelga, weón. O sea, puta. A su mujer. O sea, no iban, no iban a ese huelga. Y como promovían de que no hay que ir, no hay que ir. Es gracioso, pero es lo que pasa, es lo que pasa. Venés resentidos, entonces. Es raro. Allí, my friend. Qué loco. Y ahora se me viene una frase, y tú me confirmas si es verdad o no que hice. ¿Es verdad que la frase de cara bonita, vagina fea? Eso no, loco, ¿ah? No, 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 no comparto eso, porque al menos en experiencia, de caras bonitas, si ha sido todo bonito, ¿ah? Al menos por ahí. La voz de experiencia, weón. O sea, en mi experiencia personal, no sé cómo te ha ido a ti. Mr. P, por favor, comparte tu experiencia. Es un usuario de Instagram, obviamente. A él le digo. A ti, a ti y tú. El usuario Héctor. El usuario Héctor. Puta madre. Y Mr. P, ¿tú? ¿Qué? ¿Yo qué? Cara bonita. No, yo no sé esa frase, obviamente. Pero, ¿confirmas o no? Pero, la primera vez que hemos, te recuerdas, ¿no? ¿Lurín? ¿Qué? Ah, el viejo. ¿El Edén? ¿El Edén? ¿Qué pasa, weón? Es una vaina que... Vamos a poner las últimas. A ver. La última pregunta, que es, ¿qué opinas sobre el movimiento feminista en el Perú? Oh, es un tema muy controversial. No voy a responder. No voy a responder. Claro, porque respondes y al toque te ganas un montón de haters. Te cancelan. En Twitter, golo golo. Sí. Machista. Exacto. Ya, ya, ya. Ok. Sí. Pero, acá puedes opinar lo que tú quieras. No, yo creo que ese movimiento lo lleva todo al extremo. O sea, todo tiene sus límites. No, no, no comparto con ellas. Los extremos siempre son malos. Demasiado. Sea lo que sea, sea lo que sea. Para mí, y que me funen, la puta madre, pero los extremos son malos. Sea de lo que sea, vegetales, carne, este, feminista, machista, todos los extremos son malos. Te lo digo ahí. Sí. Ahí, ahí. Sí. Sí. Ah, ya. Última pregunta, y es, ¿golo golo es misógino? Guau. Hay mucha gente que no sabe la definición. ¿Nos puedes aclarar a todos? Claro que sí. ¿Qué es misógino? ¿Qué es un Juan misógino? A ver, una persona misógina es una persona que necesita desesperadamente de mujeres. Yo. Eso es lo más breve. ¡Ah, la mierda! Mentira, 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 mentira. Ay, ay, ay. Bueno, eh, no, la verdad que no. No. No, tranquilo. Fresh. No es mi caso, felizmente. Buenísimo. Pero hay muchas personas que sí. Es por eso que esas personas, ¡uy! Es por eso que esas personas, ¡uy! Loco, van a la semana unas cuatro veces a cinco veces a estos, a los chongas de los nightclubs. Viejo, tú ves en los grupos, este, comentan, sí, viejo, no sé en qué trabajan. Están todos los días ahí. ¡Hala, la mierda! No van al gimnasio, pero van ahí a hacer carrera. Van ahí, viejo, sí. Están ahí, y es verdad, es verídico. Y eso es barato, ¿ah? O sea, ¿paraí cinco veces? Sí, obviamente que no. Claro, y bueno, fuera que solamente se metan un polvito, no, se meten dos, viejo. Estamos hablando de 130 lucas diarios. No sé yo, es como su cabina de internet. Exacto, como hay gente que le gustan las cabinas de internet, hay gente que sí. Se puede convertir en una adicción. Sí, claro, como en todo. Y encima y venden comida, todo. Exacto, viejo. Yo he visto por ahí telos, este, me han contado, me han contado que hay telos ahí, con farmacia abajo, y arroz con pollo abajo, chifa, te venden tu mostrito ahí. O sea, abajo tu cebichería con concha y arriba de otra concha. Sí, 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 claro, tienes todo, todo a la mano. Sí, manja, cinco son nomás. Buena voz. ¿Me avisas? ¿De qué distrito? Pero me avisan nomás. ¿Eh? Me han contado por el, por donde está el, el chinito, ¿conoces? A la esquina, ahí, me han contado, me han contado. El cepita, el cepita dice. Pero bueno, eso fue todas las preguntas de Diego, y quizás tienen ustedes alguna pregunta que hacer. No, yo creo que todo bastante claro. Muy claro. Te lo juro. Sí, 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 de hecho. Acá está con dudas, creo. A ver, tú algo que quieras preguntar. O sea, no, pero son dudas que le puedo preguntar fuera de cámara, ¿me entiendes? Una, una incómoda. A ver, no, más, más que una duda, sí, este, digamos, ¿no? Si te enamoraras de alguien de este mundo, o sea, ¿confiarías en ella? No, jamás, viejo. O sea, eso no pasaría. No confiarías en nada. Así te demuestra el amor que tú quieras, así te mande tu ubicación, así te ponga, te mande fotos, lo que sea, no confiarías en ella. No, obviamente que no. Bueno, si es que pasaría, cosa que no va a pasar, si es que pasaría, nadie, yo creo que ningún hombre podría confiar. ¿Por qué? Bueno, para empezar, estas chicas ganan demasiado dinero al día, más de lo que creo que todos los presentes que estamos acá lo hacen. ¿Cambiamos el podcast? Sí, sí, sí. Es la verdad. Es mucho dinero. Este huevón también. Y si es que tú estás acostumbrado al dinero así, en abundancia diario, y de pronto pues ya no lo tienes, porque estás enamorado de un hombre, qué sé yo, ¿no? Pues no. Va a haber un momento en que la chica va a necesitar de eso. Y va a recurrir de otra manera, así que no, olvídate. Entonces, ¿tú crees que cuando una mujer empieza, o sea, se va por esta carrera, por este lado, renuncia a su vida, a su integridad, a muchas cosas? Obviamente que sí, sí. Y por más de que lo diga que no, de que lo va a dejar, o sea, siempre le va a picar el bichito de regresar en algún momento, si es que lo deja por ahí, ¿no? Va a regresar porque, papi, o sea, el dinero es, es lo que llama a las personas, ¿no? Porque con dinero, pues tú tienes todo lo que, todo lo que tú necesitas. Y cuando hace falta, y tú estás acostumbrado al dinero fácil, más que todo, pues regresas. Así te promete el sol y la luna. Sí. Yo he conocido varios casos, yo tengo, yo tengo una amiga, que la conocí hace tiempo, no no es mi amiga, pero sí la considero una persona, pues, ¿no? Cercana. Cercana, que empezó en el tema de, bueno, siempre se quedaba en el tema de masajes, y ella me contaba y me mostraba la plata que generaba, y yo me quedaba loco, le dije, viejo, casi con tanta plata acá, ni yo tengo eso. No hay problema, a mí, igual si se pierde, mañana lo hago, bueno. Hasta el día de hoy, ella ya tiene, creo que sus 30 años, es agraciada así, pero obviamente, pues no, la edad ya le pasa factura. Obvio. Este, de todas maneras, a esta edad ella tiene su hijo, pero siempre regresa de vez en cuando a esto, a pesar de que ya lo dejó por el tema de su hijito, ¿no? Pero siempre regresa. Entonces, no, viejo. Por la experiencia tú lo dices que... Sí, sí, no, no, no confiaría. Ok. No hagas eso, Juan. No hagas eso, papi. Ok. No confiar. Ok. Eso fue todo por hoy. Chévere. Buenísimo. Genial. Nos despedimos el podcast entonces, ¿no? Así es. No, bueno, vamos a dejar solo a mi tío Golo Golo. Ah, creo que se iban, este, Benjamín y Héctor se iban. ¿Quién? 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 ¿Quién despide el podcast ahora? Sí. ¿Solo él? Sí. Así es. Yo tengo que decir que gracias a todos. Me deslinda. Realmente yo soy una persona muy ajena a todo esto. No, no, me parece muy chévere porque he podido ver como otras realidades que yo realmente no estoy como familiarizado con ellas. O sea, sé que existe todo esto, pero nunca he estado como tan cerca o con una persona que esté como tan cerca al tema. Y me parece súper chévere para como para saber, ¿no? Entonces, este, recalcar de que todo ha sido totalmente informativo, curiosidad. Claro. Más no, eh, promoviendo. Promover todo esto porque no sabemos lo que hay detrás. Entonces, bueno, básicamente. Ahora sabemos un poco qué puede haber detrás. Claro, podemos ver un poco más de lo que hay. Exacto. Pero creo que de todas formas ninguno de nosotros sabe bien a fondo cómo funcionan todas estas cosas. Así es. Cómo es que llegan las chicas, como nadie lo sabe. Claro. Entonces, este, nada, gracias por invitarme. Un gusto, hermano. De verdad, este, éxitos con todo lo que, lo que se viene y todos los proyectos que te vayan bien. Gracias. Y aquí a mi estimado Juan. Yo qué? Yo qué? ¿Tienes algo que decir, Juan? Yo, algo más que aporta. Bueno, yo sí estoy metido en este tema, así que no tengo que decir nada. Gracias. Por fin también, así que no jodan, porque alguien es mi compañero que todos siempre vamos hasta el centro de Lima. mentira, mentira, mentira. Nada que ver con este video. No, sea fuera de chongo, este, gracias a todos por el podcast. Fuera de chongo, de chongo. Gracias por este podcast, así que una, un gran, este, fue un buen episodio. Un buen invitado, buenas preguntas, todo muy chévere. Sí, gracias. Gracias, gracias por todo. Gracias por tus consejos. La próxima vez voy a tener más seguridad. Y gracias, ¿no? Por eso. Gracias, hermano. Buenísimo. Como quieras. Bravo, 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 bravo. bravo. Bueno, ahora dejamos solo al tío Golo Golo para que comparta su experiencia acá en el podcast. ¿Qué tal te has sentido en este episodio? Bueno, ha sido una experiencia, qué te digo, muy gratificante. Óigame, mucho trago. Mucho trago. Como te decía, my friend, ha sido una experiencia muy gratificante. Este, en verdad estoy agradecido por la invitación. Ajá. Y que me permites estar. Es tu primera entrevista, ¿verdad? Es mi segunda entrevista. Ah, ¿ya? ¿En qué canal? Me invitaron para un canal español, fue por una especie tipo Zoom que hicimos. Ah, un canal español. Sí. Pero ese canal español, ese se dedica a esto, pero así, con todas. Ah, mismo rubro. Demasiado, creo yo. Claro. A veces sí, toca temas ya muy, muy fuertes. Claro. Y me invitaron, claro que sí. Pero tu primera invitación, entrevista peruana, es aquí. Sí. Sí, sí, Ajá. Sí, mejor no digo nada más. Sí, pero fue, esta fue la primera. A un podcast como el de ustedes, ¿no? Pero quién sabe, si te invitan a otro, quién sabe, quién sabe. Ah, claro. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. ¿Qué tal te has sentido en este episodio? Muy, muy seguro, muy tranquilo, muy a gusto. Sí, me gustaron acá los entreestadores, muy chévere. Todo fluyó chévere. Todo fluyó muy bacán. Sí, Qué chévere, para qué saberlo. Bueno, tienes algo que decir a tu público, tienes tu cámara, quizás recomendar tus redes sociales y todo eso. Claro, bueno, más que todo a tu público, recalcar de que lo que yo hago y lo que han hecho acá, pues no, la gente, como dijo, no es promover esto, sino es mostrar una realidad, algo que pasa en las calles, algo que mucha gente calla y que pasa. Y yo lo hago simplemente porque nació esto, este negocio en pandemia y ya está. Claro. Tranqui. Buenísimo. Así es. Clarísimo todo, chicos. Así que ya saben, chicos, no todo es morbito ni todo eso. Así que hay algo detrás con una buena intención. Así es, my friend. Así es que nada, invito a tus redes sociales oficiales, quizás para que te sigan, todo eso. Bueno, yo estoy en YouTube como Golo Golo y punto. Y solamente hasta el momento tengo Instagram, que es Golo Golo peruano. Y estoy tratando de hacer en Facebook también, porque en Facebook también hay un buen nicho de mercado. Claro. ¿Y TikTok? No, no me gusta el TikTok. Ah, no. No, no tengo. Sí, porque te he buscado y no te he encontrado. Sí, no, pero hay mucha gente de que sí, jala videos. ¿Tus clips? Sí. Es que TikTok creo que no se monetiza, ¿no? Sí, también ya. ¿Ah, sí? Sí. O sea que están monetizando con mis videos. Claro, por eso te digo, me entra a TikTok. Tienes que entrar a TikTok. Ah, ok, bueno. Muy pronto Golo Golo en TikTok. Ah, entonces sí. Así es. Bueno, muchas gracias. Esto fue el episodio con el tío Golo Golo, así que. Gracias. Chau. Oye, hasta luego. ¿Qué? Este, ¿me recomiendas unas loquitas? Ah, mira. Corte, 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 corte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha, ha, ha.